No hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el martes tienen esperanza. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo aquí mi carpa, estoy dentro de mi carpa, en mi saco, también tengo aquí mi cocina, como pueden ver, ahí puedo preparar agüita para tomarme un té y mi sector privado de baño. Queremos dejarlos a todos invitados, a cualquiera que quiera unirse a este Camping in the House del SB para que arme su camping en su propia casa con lo que usted tenga ahí mismo. Eso, vamos de vuelta al estudio. ¡Buenísimo! ¡Estupendo! Tremendo Campamento Nazarena y Nicolás. Estoy contentísima y demasiado asombrada con la creatividad que tienen para armar sus campamentos. La invitación ahora es que ustedes, en sus casas, con los recursos que tengan, puedan armar el campamento. Puede ser con una carpa, si es que tienen, pueden hacerlo con cojines, con armadoles, con sábanas. La idea es que echen a volar su creatividad y puedan mostrarnos más adelante de su campamento. Recordamos que todos los que quieran participar de esta sección y las que vienen más adelante, tienen que hablarles a sus responsables de unidad, a sus dirigentes y guiadoras, para nosotros mandarles el link en el cual ustedes se pueden conectar a esta transmisión en vivo. Y si nos queda algo pendiente, Fabri, una pregunta que tenemos por ahí para que vayan respondiendo en el chat. Yo te tengo una pregunta para ti antes, Negra. Tú estás allá, dime. ¿Tú te acuerdas de tu primer campamento de scout? La verdad es que sí. Tengo dos recuerdos muy importantes. Mi primer campamento fue en el año 1997, por allá. Por allá. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Así es, me fui en Melipilla. Yo estaba en la manada Cataquil. Yo no era en ese tiempo grupo Sivan Bolívar, era un grupo scout llamado Miracocha. Y nada, fue mi primer campamento, donde hice mi primer cubil. Fue donde tuve la experiencia de dormir en un saco de dormir. Y el recuerdo que tengo en ese campamento fue que un gallo me atacó. Yo algo hice mal con su gallina, con los huevos que le estaba protegiendo y el gallo me atacó y empezó a caminar hacia atrás, como Michael Jackson, como atacarle con el ganchito. Y yo, claro, siete años. Entre seis y siete años, no teniendo un poco de edad que hacer. Mi racha estaba en el cubil, yo iba hacia allá. Fue una situación bastante difícil, pero lo recuerdo con mucho, mucho amor. Buenísima, Sistema Negra. Mi campamento primero también fue por allá por los años 90, un poquito antes del 2000. Fue en Picarquín. Han pasado varios campamentos. Después de eso no tengo los mejores recuerdos, pero sí me acuerdo que estuvimos en ese tiempo con Nico Soti y con Diego Azcourt también, nuestro Balú, a quienes aprovecho de mandarle un gran saludo. Y me acuerdo, mejor recuerdo también, de la primera ceremonia que tuvimos en ese tiempo en la ya antigua manada Incahuén. Hablando un poco de esos campamentos, Negra, ¿tú alguna vez te has preguntado cuál fue, por ejemplo, el primer campamento scout en Chile o la primera actividad scout en Chile? Mira, yo lo que sé acerca de eso de los inicios del movimiento scout en Chile fue que fuimos el segundo país a nivel mundial en tener la oportunidad de generar el escultismo, porque Baden Powell vino acá a hacer una charla, así que somos el segundo país, pero de ahí a saber la primera actividad scout que se hizo, la verdad es que no lo sé. Pero ¿sabés qué, Metinca? Que podríamos hacer esa pregunta por el chat e ir leyendo las respuestas que nos tengan, porque te cuento, Fabri, que ya tenemos millones de comentarios en el chat, así que de repente podemos ir leyéndolos para saber cómo está el ánimo de la gente de Simón Bolívar. Vamos a ir leyendo algunos comentarios. Tenemos a María Jesús Marín, que mandó un montón de emoticones. Amanda Martínez, también un saludo grande. Vi por ahí también a la Sofie Muñoz, Sofie, un abrazo muy grande también. Gracias por los saludos. Por ahí vi al Nico Soto, Carolina Carreño, Matías Rebeco. Hay muchísima gente conectada, hay muchísima gente expectante, así que, como decía la negra, les invitamos a que contesten. Si alguien tiene la información acerca de las primeras actividades que se realizaron en Chile, vamos a estar atentos ahí a los comentarios, porque, ojo, por ahí algunas respuestas podrían salir premiadas. ¿Quién sabe? Así es, Fabri. Oye, sin más preámbulos, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Así que, muy atentos a lo que se viene, porque nos vamos a ir comentando todo lo que sucede en esta vuelta de comerciales. A regreso, seguimos leyendo los comentarios. ¿Crees que esta ropa blanca es lo suficientemente blanca? ¿Qué pasa, chavales? ¿Se te ensucia la ropa y no puedes sacarle la mancha? Usa el nuevo Vanish blanqueador inigualable que te sacará las manchas de forma precisa y concisa. Usa Vanish y nota el cambio desde el primer lavado. Usa Vanish y nota el cambio desde el primer lavado. Este detergente está compuesto por benzenosulfonato, percarbonato de sodio y surfactante no iónico. Junto con sus agentes blanqueadores cambiará tu forma de vivir, ya que dejará tu ropa tan blanca causándote seguir al instante de tan reluciente. ¡Vanish! ¡Vanish! Que llegase a encontrar alguna esfera del dragón, por favor comuníquese con Bulma para que me puedan salvar la siguiente vez que vengan a destruir el planeta. Buenísimo, oye, muy buenos los comerciales. ¡Qué talento, qué talento está demostrando la comunidad de CB. Se vienen más comerciales, se vienen más saludos también. Quiero recordarles a todas, a todos que están andando ya camping in the house, para que todas y todos en sus casas se motiven, armen con lo que tengan ahí, un saco viejo, alguna pasada, un saco. Y no permitamos que lo que está pasando nos quite la emoción, la magia de estar en campamento y además se verán sus 33 años. Así es, Fabri, oye, increíble el comercial de la tropa, quiero felicitar a todos los estudiantes que se esforzaron por hacer ahí el comercial de Vanish, tremendo. También quiero, estoy un poco asombrada por el saludo de Krillin, creo que era algo que no me lo esperaba, la verdad. Y ahí María José Quintanilla también estaba con nosotros deseándonos un feliz cumpleaños. Oye Fabri, voy a leer los comentarios que tenemos, tenemos a Matías Rebeco, tenemos al Natanel Muñoz, que dice grande Krillin, perfecto. Tenemos a la Niki Contreras, una ex guiadora del grupo, muchos saludos para ti Niki. Qué bueno que estén todos conectados, viéndonos, esto está hecho con mucho amor, tanto para toda la comunidad Simón Bolívar, como los que fueron parte, los que son parte hoy en día y los que van a ser parte más adelante. Fabri. Oye, hay algo que en ningún cumpleaños, que en ningún aniversario podría faltar, globos, serpentinas, canciones, danza, etc., pero hay algo importantísimo que no puede faltar. Pero antes de comentarte o darle pie a la siguiente sección, Negra, yo tengo una pregunta para ti. Cuando lo haga un pamento, ¿el tesoro tendría que ser dulce o salado? Qué difícil pregunta, Fabri. Primero que todo, quiero decir y aclarar que el grupo Yes Cautism Bolívar es el único grupo que yo conozco que le dice tesoro a esa comidita que uno lleva a escondida. Todos los demás grupos le dicen como, no sé, otros nombres. Nosotros somos el único grupo que le decimos tesoro. Así que este es, ¿cómo? Varios que le dicen contrabando también a esa delicia. Exactamente, el contrabando. Nosotros le decimos tesoro, que eso no se pierda. Y yo creo que el mejor tesoro de Simón Bolívar, dulce, todo el rato, porque de repente estáis demasiado cansados, necesitaris un punch de energía rápido y un chocolate, una galletita. No es muy saludable y nos ha pasado muchas veces también que la gente lleva más tesoro de lo que debería y comen solo eso y después cuando llegan las lentejas con lechuga, no se las comen, Fabri. Es verdad eso. Y yo creo que no hay nada más rico que lechuga y lentejas en campamento. Pero ya estoy leyendo algunos comentarios en línea. Varias personas han dicho dulce. He leído la palabra dulce varias veces. Al parecer somos más azucareros acá en Simón Bolívar. Vamos a ver si alguien se anima con los alados. Pero ya que estamos hablando de eso, ¿qué te parece, Negra? Si vamos a ver cómo está la siguiente sección en este programa denominado el Cake Boss. Ahí tenemos a Nicol y a Vale, así que vamos con ellas directamente. A ti, a todos. Hola, hola a todos. No sé si me escuchan. Bueno, bienvenido al Cake Boss. Esa sección mía con la Nicol. Nicol, amiga, sin duda. ¿Hasta la gente? Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer la torta. O sea, ya hicimos el disco de Chayer, como en el en vivo. Y ahora la Raksha me va a ayudar a poder hacer el relleno porque me va a ir guiando ya que nos dimos cuenta ayer, algunos, que yo no soy muy buena para seguir órdenes. Así que aquí voy con todo. Y acá me van a enseñar. Raksha. Pese, amiga, mira, aquí les puedo mostrar la torta. No sé si se ve muy bien. Se me chingó un poco las letras, pero todo bien. Eso, los invito a todos a participar de esta nueva especie de preparación online. Y todos quienes quieran aparecer, muéstrenos sus ingredientes, muéstrenos cómo van a prepararlo, los sabores. Queremos saberlo todo, cómo van a decorar. Eso. Todos quienes quieran aparecer, escríbanos y les mandamos el link para ingresar. Adelante, Julio. Oye, ¿qué me dices, negra? Están celebrando el aniversario de los 33 años. También saludos a la gente que se viene conectando, a la gente que por ahí llegó, que estaba navegando, que estaba vitrineando por YouTube. Bienvenidos, bienvenidas todas. Estamos celebrando el cumpleaños 33 del grupo Guía Scout Simón Bolívar. Perfecto, Fabri. Qué rica la torta de la Valeria. Se ve exquisita, deliciosa, con los colores, por supuesto, de nuestro querido pañolín. Y esperamos que la Nico le quede tremenda la torta que se va a preparar. Y reiterar lo que decías tú, invitar a toda la comunidad de Simón Bolívar a que preparen sus tortas, que puede ser de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes tengan en la casa. Y a todos los que quieran participar, salen vivos por nuestras transmisiones. Entonces, recuerden escribirle a su dirigente y guiadora para nosotros poder enviar el link que aparezcan con sus tortas. Ya, aquí no hay tortas mejores ni peores. Nuestra idea es celebrar juntos estos 33 años. Yo pienso, y cuando me pongo a ver, cuando la gente cocina torta y cosas así, siempre me pregunto por qué nunca nos hemos motivado a hacer unas tortas en campamento. Es que sería demasiado delicioso, como un Master Chief, pero en campamento. Y con los implementos, de repente se puede ver desde antes y llevar los implementos a campamento o simplemente con lo que se tenga en ese momento, armar las tortas. Oye, Fabi. Cuéntame. Te tengo una pregunta. Cuéntame. Tú tienes atrás de ti una bandera de color azul y yo tengo atrás de ti una bandera de color verde. Yo creo que mucha gente se está preguntando, quizás sobre todo la gente que es un poco más joven, ¿qué es esta bandera azul y por qué la negra tiene una bandera verde, como decía ella? Y les voy a contar rápidamente. Esta bandera que está acá, la bandera azul, es la bandera original, o hasta donde están nuestros antecedentes, la primera bandera que tenemos en el grupo Guía Scout Simón Bolívar. Esta bandera debe tener al menos 30 años, si es que no los 33 completos. Y me debería decir que esta bandera ha visto más campamentos que todo el staff que está hoy en día junto. Así es, Fabricio. Esa bandera nos acompañó hasta el año 2011, en donde en una jornada de dirigentes y guiadoras fuimos creando la misión y la visión del grupo, en donde también salió nuestro amado grito del grupo. Y la idea fue ir, modernizar un poco la bandera y creamos la bandera que tenemos acá atrás. Un dirigente antiguo llamado Adrián Gambetta, por esos años, nos ayudó en la confección de esta bandera que está conectado por ahí o si va a ver este video en algún momento. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro grupo y por haber contado esta redilla que tenemos acá atrás. Oye, pero negra, me queda una duda respecto a la bandera actual que tenemos. A mí me encanta, me encanta el logo que tenemos, creo que habla muchísimo de nuestra identidad. Pero creo que como que me falta algo en la bandera, ¿puede ser o no? Sí, la verdad es que sí. Mira, esta bandera aún no se termina, sigue en construcción. La idea de estos logos que ustedes ven acá, de la manada, de la tropa, el clan por acá abajo, las golos, las guías y la avanzada por el otro, era que cada insignia tuviera el nombre de la unidad. Así que esa es la pega que tenemos nosotros ahora con el staff, en completar la bandera y que tenga, por supuesto, los nombres de cada unidad. Pero Fabi, tengo una pregunta. Cuéntame. A ti, ¿qué bandera te gusta más? ¿La antiguo o la nueva? A mí me gusta la nueva. Si bien tengo un cariño muy especial por esta bandera, porque también representa parte de nuestra historia, sin embargo, esto ya queda atrás y las verdes que vienes ahora, hablan más de cómo somos hoy en día y de cómo nos estamos proyectando también al 2030. Solamente me queda la duda de que está vacía, como que me falta algo. Sí, es verdad. Y queremos dejar esa pregunta en el chat. Aquí tenemos comentarios de la NASA Margoni, el Cristian Villegas, el Tacho también está por acá saludando. El Tacho dice, si esa bandera azul hablara, quizás, ¿qué diría la bandera azul? También tenemos a Nicolás Soto conectado, a la Sofi, a la Maca Gallardo, a María Jesús Marín, todos por ahí saludándolos. Bienvenidos a las transmisiones, qué bueno que están acá conectados con nosotros. Y ahora nos vamos a la segunda tanda comercial. Muy atentos, porque recuerden que después de cada tanda comercial, tenemos un saludo de algún famosillo por ahí. Así que, nos vamos por eso. ¡Hey tú, persona aburrida! ¿Quieres hacer vida social y divertirte? Sí. Tener actividades cada fin de semana. Y por sobre todo, tener los momentos más memorables de tu vida. Entonces, el grupo de guías y scout Simón Bolívar es para ti. Nuestro grupo es el mejor que puedes hallar. Aquí encontrarás gente muy agradable. Amy, despiértame. Uy, pero si ya, si déjenos dormir cinco minutos más. Cinco minutos más, de verdad, cinco minutos más. Y empezamos a movernos, de verdad, cinco minutos más. Oh, que hace frío, loco. No, mejor me aguanto. Sí, igual estoy joya, estoy joya. Vámonos. Muy responsable. De nuevo, cabros. Ya, posí está la embarada, ordenen un poco. ¿Alguien vio mi pañolín? Ya, cabrón, píntese con la danza. Oigan, ¿dónde está el callao? ¿Quién lo tiene? Se me quedó el tacho. Y gente muy comprometida con el movimiento. Cabros, cabros, te están llamando. Uy, ¿le quieren llamar? Ya, vocabra, opúrense, estoy esperándolo hace cinco minutos. ¿Coleo vingrito? Entonces, ¿qué esperas para ser parte de esta bella familia? Solo dime dónde firmó. Mejor vámonos de campamento. Grupo Scout, perdón, Grupo Guía Scout Simón Bolívar en su aniversario número 33. Este beso con mucho calor para todos ustedes. Espero que estén muy bien, que sigan pidiendo saludos. Y vamos que se puede cuando se termine todo esto. Ojalá algún día poder conocerlo. Chau chicas, adiós. Hola, soy la NASA y estoy en la NASA. Les mando un saludo a todos en su aniversario número 33. Muy bueno, el comercial de la avanzada, Negra. Tremendo, tremendo comercial de la avanzada. Felicitaciones a la avanzada, mi seguido, que se la jugó. Con tremendo comercial. Oye, tenemos... Antes de continuar, quiero leer un comentario por ahí. Jazmín Gallo dice, Tommy Chomi dice que el primer grupo Scout se llamó Brigada Central del Instituto Nacional y el 21 de mayo de 1909 se realizó la primera excursión al Puente de los Morros en Buin. Tremendo, tremendo dato. ¿De quién será hijo Tommy Chomi? Nadie. Tommy Chomi, un crack. Un aplauso y un abrazo a Donald Tommy Chomi. Pues todo el año, toda la semana, para este momento. Oye, Negra. La siguiente sección va a ser muy especial. Es un momento que yo creo que estamos esperando muchos. Espero que disfruten, sobre todo la gente que lleva poquito tiempo con nosotros en el SB. Y es algo acerca de las raíces. Tiene que ver un poco con el origen, con la fundación del grupo Guías Caut Simón Bolívar. Han sido 33 años de muchas historias, de magia, de muchísimos campamentos, de muchas actividades. Si ir más lejos me acuerdo, por ejemplo, cuando celebramos los 25 años de existencia del grupo. ¿Te acuerdas que hicimos la obra Más Piquín? Hicimos un video de aniversario. Estuvimos haciendo un juego de ciudad acerca de Simón Bolívar. De reconocimos parte de las raíces, de por qué también nos identificamos con este personaje histórico. No sé si tú te acuerdas un poco más de algunos otros hechos importantes del grupo. Sí, Fabri. Como tú bien dices, estos 33 años han estado marcados por cosas memorables. Tanto buenas como malas. Que las malas siempre son oportunidades de crecimiento. Que nos han ayudado a ser quienes somos hoy en día. Recuerdo también en lo que tú comentas del aniversario número 25. que hicimos una reforestación en el Cerro Calán, donde participó padres apoderados, todos los niños con estos años. Que creamos una insignia también por los 25 años. Creo que también lo importante del grupo fue en el año 2011, cuando fuimos como desvinculados de alguna forma del Colegio Grupo Escáutismo en Bolívar. que fue una oportunidad para reinventarnos y para encontrar una nueva institución patrocinante, que hoy día es la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves. Creo que, a pesar de no ser un excelente recuerdo, sí, de tomarlo en consideración como un momento de gran aprendizaje, tanto para el staff de dirigentes que estábamos en este momento, como para los niños, que tuvieron que ir entendiendo y acomodándose un poco a la nueva dinámica. Es cierto, Negra. Hemos pasado, como dices tú, de todo. Hemos pasado por salidas, por ingresos. Han pasado personas maravillosas. Un montón de historias. Un montón de campamentos también. Campamentos de servicio. Campamentos de zombie. Campamentos de españoles. Campamentos de verano. En el sur de Chile. Nos falta conocer el norte nomás, pero han sido 33 años cargados de historia. Y toda esa historia no hay que solamente recordarla un par de veces, sino también hay que mantenerla un poco viva, porque eso habla también de lo que somos, de lo que nos hemos transformado, y de cómo proyectamos también la misión y la visión del movimiento Scout y sus valores hacia el futuro. Buscamos, buscamos harto y movimos muchos contactos y logramos dar, bueno, él no ha compartido tiempo atrás, pero llegamos a una de las personas que fue parte del grupo de voluntarios y voluntarias que hace 33 años atrás deciden fundar el grupo Guía Scout Simón Bolívar. Queremos compartir con ustedes una pequeña entrevista que le hicimos a Manuel Concha, como les comentaba, parte del equipo de los voluntarios y voluntarias que fundaban el grupo, que nos cuente un poco acerca de cómo nace el grupo, acerca de cuáles fueron sus orígenes, que nos diga algunos nombres de personas que estuvieron participando también en ese proceso. Y esperamos también, como les dijimos en un comienzo, que disfruten todos y todas estas palabras, porque va a quedar registro también de este 33 aniversario de cómo estuvimos en nuestros orígenes. Así es, Fabri. Y antes de ir con la entrevista a Manuel, queremos dejar una pregunta abierta para que ustedes la respondan en el chat y nos vayan comentando. ¿Cuál creen, dónde creen ustedes que fue el primer campamento de Simón Bolívar? Esa pregunta la vamos a dejar ahí abierta y vamos a ir con la entrevista al fundador del grupo Y-Scout, Simón Bolívar. ¿Listo? Sí. Hola, muchas gracias Fabri y Negra. Aquí estoy, muy bien acompañada. Está con nosotros, como ya les adelantaban los chicos, nuestros anfitriones. Está Manuel Concha con nosotros. Manuel fue Scout desde los 10 años en el grupo San Juan. A los 14 años no tenía muy claro, como muchos de nosotros no teníamos muy claro lo que queríamos hacer, pero sí sabía que quería ser marino y que era la manera en la que encontraba para conjugar sus dos pasiones. La navegación por un lado y por supuesto, los Scouts. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Maquita, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, gente linda. ¿Cómo están todas ustedes? Encantado de estar acá presentes. Muchas gracias por darnos unos minutitos, Manuel. Queremos conocer, como tú sabes, estamos celebrando nuestros 33 años. Ha pasado muchísima gente por el grupo, muchas generaciones, familias completas, hermanos, hermanas, papás, abuelos. Y queríamos conocer un poquito más de nuestra historia y es por eso que te quisimos invitar. Partamos por lo primero. Cuéntanos un poco de ti, dónde creciste, cómo comenzaste en este mundo de los Scouts. Sí, a ver, nacido y criado en Santiago, como le dicen en el sur a nuestra querida ciudad. Ingresé al Colegio San Juan en todo mi preparatorio y ahí ingresé a Lobato el año 1965. Aquí pueden agullar todos, ¿no? Con el... ¡Uuuuuh! Pueden hacerlo, tienen permiso. Sí, 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 aquí uno no va a estar negando su eje tú. Escout en el San Juan, como tú dijiste, a los 14 años ingresé a la Escuela Naval, pero seguí participando del movimiento porque en los veranos asistía a los campamentos. Primero como caminante, rutero y hasta dirigente. Después fui asistente de tropa, asistente de manada, fui IKA. y además con mi equipo de ruta siempre nos juntábamos porque teníamos una onda muy fuerte en la parte de reflexión, que yo creo que fue lo que me mantuvo conectado con el humanismo. La Escuela Naval, la Marina, es fundamentalmente mecánica, es que sea científica, humanística, científica sobre todo, digamos, tecnológica. en cambio esto me mantenía conectado yo diría que con las grandes corrientes de pensamiento de la época, lo que fue muy posibilitante para mí. Claro, porque en esa época estábamos hablando de los años 80, las cosas eran bastante diferentes a como las vivimos ahora, pactamos porque no había internet. Sí, estoy hablando del rigor de los 70, de los 70. ¡Wow! De los 70. Ahí cuando, ya finalmente cuando adresó a la Escuela Naval, ya dejé de participar del grupo y ahí sí que el año 81 me reincorporé al movimiento ya como un tipo mayorcito, digamos, tenía 26 años, el grado de teniente primero en la Marina y me incorporé al grupo Scout Santiago College que era donde estaba el equipo de dirigentes que yo había conocido en el San Juan y dado que yo lo único que quería después de la Marina era volver a Scout así que me incorporé y para grandes beneplácito mío, o sea, la alegría más grande que recibí en esa época es que de inmediato ofrecieron el cargo de jefe de tropa que era lo que yo más quería. Jefe de tropa tuvimos una experiencia extraordinaria y ahí ya estamos hablando de los años 80. Claro. Como si le incorporaba al mundo. O sea, ya como ya eras un dirigente de tomo y lomo estabas en tu salsa habías podido entrar ahí a hacer en esa época se decía jefe, ¿cierto? Claro, jefe, jefe de tropa. Jefe de tropa, la mayor aspiración del momento. Oh, no, no. De hecho, gran parte del equipo en el que fundamos Simón Bolívar fue ese sacado de ahí. Genial. El asistente de, uno de los asistentes de tropa fue Scout de la alta patrulla de cuando yo fui jefe de tropa, Pablo Miquel. Qué genial. Oye, ¿y cómo parte, Manuel, toda esta idea? Tú ya estabas en un grupo, venías de otro grupo. ¿Cómo parte esta idea de comenzar un grupo nuevo desde cero con todo el trabajo que eso también significaba? Sí. A ver, nosotros éramos, estábamos en el grupo de la comunidad de las rosas que proveía de dirigentes a San Gabriel y Santiago Colt. pero en algún momento ese equipo por la dirección del que era jefe de grupo en esa época como que empezó a tomar un cierto cariz que a muchos de nosotros no nos pareció. Entonces empezamos a realizar actividades de Scout en otros lugares, digamos, nos pidieron que formábamos un grupo Scout para en un colegio del Barrero en Concharí que era una población de bastante escasos recursos y todo eso se hizo con dirigentes de Santiago Colt que ya éramos disidentes de ese grupo. Pero cuando ese proyecto finalmente termina porque nos dimos cuenta que era bastante difícil digamos en esa época estaba hablando de la dictadura a los años 83, 84, 85, digamos. Entonces un apoderado del colegio del Simón Bolívar que era muy amigo mío de hecho habíamos sido compañeros Scout en el San Juan me dice que le habían ofrecido organizar un grupo Scout en el colegio y que el director era muy entusiasta de eso y en fin y ahí empiezo a juntar este equipo de dirigente todos ruteros viejos que se engancharon pero rápidamente porque el proyecto era fantástico. Esa era la época del Simón Bolívar escuelita con número digamos cuando tenía un piso no la construcción que conocen ahora los niños del Simón era el Simón Antiguo en el mismo lugar geográfico pero con otra construcción totalmente diferente ¿cierto? Exactamente 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 y ahí fundamos primera reunión un día sábado en el patio de el patio de la multicancha ¿no? ahí tenemos nuestra primera reunión inmediatamente con las cuatro secciones compañía tropa ronda en esa época eran ronda ronda alitas y el loato o sea el grupo Simón Bolívar comienza desde su origen con estas primeras cuatro unidades sí claro y una buena tropa estamos hablando de una tropa con tres patrullas lo mismo que la compañía la compañía también tenía tres patrullas las golos o sea las alitas si mal no recuerdo eran 20 y lo mismo que los una buena unidad era un tremendo grupo sí era un tremendo grupo oye Manuel y cuéntanos un poquito quiénes eran tus amigos en el fondo este piño de gente que se entusiasma y cuál era su anhelo para el grupo como cuando pensaban en hoy cómo va a ser nuestro grupo en unos años más cómo lo lograremos quiénes estarán qué era un poco cuál era el estilo de grupo que ustedes imaginaban en esa época a ver yo debo ser muy honesto en este punto para decir que yo en realidad fui como el que da el puntapié inicial me tendí después se va a sentar a las tribunas del estadio a ver el verdadero fundador el impulsor del grupo fue Germán von Martínez que fue el primer aquila de de la manada claro de Simón Bolívar Germán fue un tipo de una fuerza extraordinaria en esa época además andaba en toda la onda el valle de Lel de la meditación del yoga y todo eso junto con los hermanos Miquel entonces a ver yo mentiría si te digo que proyecté el grupo no lo hicieron ellos yo lo que lo que lo que pude hacer fue aunar un poco como el más viejo de todo este este grupo ¿no cierto? como el que aunó y juntó a todos estos dirigentes y nosotros lo que queríamos era hacer escultismo para nosotros el escultismo era lo fundamental o sea nosotros teníamos habíamos comprado la idea de Baden Powell ¿no cierto? esto de el escultismo por los niños para los niños y con los niños que ellos hicieran su propio escultismo eso para nosotros era lo fundamental digamos el contenido es caute o sea el escultismo se nutre de su idealismo propio o sea no necesita pedirle prestado nada a ninguna otra corriente Baden Powell para mí por lo menos es uno de los grandes hombres de la humanidad digamos yo no sé si ustedes saben pero Baden Powell fue en el fondo el inspirador de Montessori la María Montessori fue discípula de él y gran parte del método de ella es Baden Powell entonces para nosotros eso era fundamental y es curioso que lo digas de hecho porque en el grupo bueno nosotros cuando cumplimos ahí los 25 años si mal lo recuerdo mal me falla la memoria hablamos harto con los chicos con los niños con las niñas y de hecho creamos hasta un lema de grupo un grito de grupo y que tiene mucho que ver con eso pues con los niños de protagonistas y con los niños en acción siendo protagonistas a ver si me ayudan ahí en el char los chiquillos también a contarle a Manuel cuál es nuestro grito de grupo así como con perseverancia y pasión Simón Bolívar siempre en acción ah sí lo he gritado ya aquí está una pequeña moción de orden díganme Manolo yo soy Manolo Poncha nadie me conoce por Manuel buenísimo Manolo para los amigos eso eso oye Manolo hay un misterio en el grupo yo te lo comenté te adelanté que esto te lo iba a preguntar así que los colores de nuestro pañolín nosotros amamos nuestro pañolín es un único en el mundo ha tenido variaciones con los años un tonito más claro un tonito más oscuro cuál es la historia detrás del pañolín a ver el pañolín nace de un golpe de autoridad de las mujeres del grupo de las primeras mujeres del grupo porque muchachos a todos los varones que me están escuchando desde el lobato más joven hasta el dirigente con más años sepan ustedes que en Chile mandan las mujeres o sea yo creo que saben pero reconoce que en Chile mandan las mujeres y eso ha sido desde siempre el que diga lo contrario también ha sido en el Simón Bolívar así no me cae la menor duda claro entonces qué es lo que sucede que en un momento en una reunión de las primeras reuniones entonces van las mujeres y nos quitaron había que decir el pañolín entonces bueno y ustedes no saben ni una cuestión ni una y nos echaron digamos y después nos encontramos con el hecho consumado de a mí personal no 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 estaba acostumbrado a colores a colores porque tú decían los pañolines de hecho los escoceses claro de los otros grupos uno que era de un color verde claro así como bien clarito que es el verde de la esperanza oye yo no lo ando trayendo ahora porque no lo encontré pero lo tengo pero no lo encontré todavía sí en el proceso de cambio pero no lo encontré digamos nos debes la foto Manolo de todas maneras de hecho en este momento estoy con el pañolín el último que usé según volvía que es el pañolín de ruta que de hecho el pelado de la masa Hernán que uno de los fundadores me retó harto porque según él yo no me merecía usar este de la ruta digamos porque él sí había estado en la convención de ruta y todo eso bueno y el otro el rosado es por el amor ¿no? el amor universal esos son oye yo recuerdo que inicialmente dije chuta y como que alegué igual que todos los hombres porque encontraba muy femeninos los colores pero estábamos sanados o sea aquí la Lola de la masa la la Flavia Malvini la Pili Astorquiza parte del equipo fundador nos quitaron absolutamente todo protagonismo en eso y hay que cachar el moño no más no queda otra bueno muy claro que hasta el día de hoy Simón Bolívar es reconocido a nivel nacional por nuestros colores de pañolín así que de todas maneras es bonito ahí lo pueden comentar los chicos cuando vamos a los Yambri a los Pax 2 todo el mundo se pelea a intercambiar el pañolín del Simón Bolívar porque es único ¿en serio? entonces ahora voy a sacar pecho cada vez que de todas maneras oye Manolo para ir cerrando ¿te gustaría darnos algún mensaje como a los niños a las niñas que siguen en el grupo al staff a los dirigentes a las guiadoras que seguimos ahí dándolo todo cada año sobre todo en esta época tan extraña que estamos viviendo sí a ver yo creo que la experiencia scout es una de las cosas maravillosas que a uno le ocurren en la vida o sea poder vivirla vivirla a concho y mira a medida que uno se hace viejo se va dando cuenta que de los verdaderos activos los verdaderos valores que tú puedes haber acumulado en tu vida es la amistad y en escultismo eso toma la dimensión de hermandad y es cierto o sea ves que yo me toca por la la pega que yo desarrollo y conozco mucha gente y ves que me encuentro con alguien que me dice ah yo fui scout inmediatamente se produce una identificación impresionante o sea te sientes ya conectado con esa persona por el solo hecho de alguna vez haber dado la promesa incluso hasta de lo vato que no es la promesa scout pero incluso habiendo dado la promesa de lo vato tú ya sientes como un enganche espiritual con esa persona más allá de la amistad común y correo así que yo diría que mira eso eso que se forja en scout es impresionante o sea hasta el día de hoy yo me comunico con quienes fueron integrantes de la alta patrulla de la tropa Lientour en Santiago College y somos como bueno ya estamos todos viejos digamos o sea estamos hablando de gente que tiene máximo 15 años de diferencia conmigo hay uno con el cual hablo poco menos que toda la semana y que estuvo en esa en esa alta patrulla o sea hay esto o sea tú sabes que vas a contar con esas personas mujeres para toda la vida para toda la vida ese es el gran valor digamos más que un mensaje es como explicitar la evidencia que yo he tenido del scout hasta el día de hoy digamos eso es Maguita muchas gracias Manolo oye de todas maneras para una secuencia de nuevas conversaciones por ahora te invitamos a seguir conectado a nuestro programa tenemos mucha sección estamos haciendo unas tortitas y muchas gracias de verdad muchas gracias a usted muchas gracias a usted ha sido sensacional esta instancia muchas gracias por acordarse de este viejo lobo gracias Manolo volvemos al estudio entonces Fabri Negra nos vemos hola oye tremenda entrevista muchas gracias Maka por contactarte por contacto con Manolo ahí muchas gracias Manolo también por toda tu buena onda por toda tu disposición nada un tremendo el fundador de nuestro grupo EI Scout nos contó ahí las primicias del pañolín Fabri cuéntame qué piensas ahí está Manolo Concha nuevamente también me sumo a los saludos nada también para todos y todas quienes tenían la duda respecto a los colores del pañolín a los orígenes a los nombres de estas personas que por ahí uno piensa que son súper lejanas y no están ahí también acordándose de nosotros siendo parte de toda esta historia estaría bueno quizás que para los 35 años invitemos también a todas estas personas también como para para quizás profundizar un poco más en la conversación es muy interesante cómo ha tenido la transformación que ha tenido el grupo pero se mantienen ciertas visiones ciertas percepciones importantísimo también el rol de la mujer el Simón Bolívar y que qué bueno que nos destaquemos no solamente por el color de nuestro pañolín sino que también porque funcionamos y nos integramos como en equidad cierto y en respeto como para todas las personas que somos parte de nuevamente un saludo grande un abrazo a Manolo y a todas las personas también que que se aventuraron a como dijo Anolo a hacer escultismo así es agradecemos a a todos agradecemos también a los que están hoy día presentes si no fuera por los miembros beneficiarios que están hoy día en Simón Bolívar esto no sería posible el grupo Scout es de ustedes niños y niñas y jóvenes el movimiento Scout el escultismo es de ustedes niños, niñas y jóvenes así que empodérense nosotros estamos aquí para acompañar este proceso para guiarlos como dice la palabra no para crear no para crear los que crean son ustedes nosotros también fuimos miembros beneficiarios en nuestro tiempo ya cumplimos nuestro rol de crear nuevas cosas en el escultismo ahora esto es tarea de ustedes nosotros siempre estamos dispuestos a escucharlos el grupo Scout Simón Bolívar se debe a que hoy están ustedes aquí así que muy felices por estos 33 años de historia muy felices por nuestras raíces desde las raíces podemos florecer y seguir creciendo si un árbol no tiene raíces no puede crecer por eso es tan importante conocer nuestra historia de a dónde venimos porque si sabemos de dónde venimos sabemos hacia dónde vamos buenísimo negra así que a esa es el mensaje a empoderarse a hacerse cargo y a empoderarse también de los comentarios ahí en YouTube siguen llegando una lluvia increíble de saludos he visto muchas personas Bama Pasita por ahí Miki Wale es muchas las personas que están hablando intentamos leer la mayor cantidad de mensajes posibles sigan haciéndolo y muchísimas gracias por estar también participando en esta transmisión negra ¿te parece si después de esta entretenida entrevista nos vamos a la siguiente tanda comercial? Perfecto Fabri vamos con la siguiente tanda recuerda estar muy atentos a todas las sorpresas de los comerciales que vamos mostrando aquí en el Simón Bolívar Ojo que después volvemos con Camping in the House Cake Boss y las siguientes acciones Eso muy importante toda la gente que quiera participar de Camping in the House en vivo en las transmisiones recuerda ir a su dirigente y ahora para poder enviar este link y que ustedes se puedan conocer y puedan aparecer en este mágico canal de YouTube tanto para Recuerdos como para Camping in the House Ya he echado chiquita me tengo que ir a bañar Ya pero espera espera ¿Qué champú cuba ahí? ¡No! ¡No mi cielo! Tenés que ocupar pantanes ¡Para dónde la lleva! Deja el pelo lacio y sedoso ¡Pruébalo! Es impresionante cómo te deja el pelo después de unos usos Es simplemente impactante No atentamos con revoluciones o denuncias por hinchazón caída de pelo o enrojecimiento Muchas gracias Hola gente aquí a Belcicaba mandándole un cariño gigantesco al grupo de guías y scout Simón Bolívar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños celebren y que sigan viviendo como lo han hecho hasta ahora Besos Princesa Alba Subo mi historia al día Para que me diga Para que me diga Mi baby Quiero que seas mía Qué nivel Qué nivel Qué nivel Qué nivel Qué nivel Qué nivel No solamente por los saludos Qué nivel de preparación de producción los comerciales Yo creo que de acá hay una promisoria carrera en marketing de todos estos chicos de todas las figas que están creando contenido del canal de la comunidad de ACV Bueno como puede haber yo me lavo el pelo con Pantane de la compañía en aquel Havana por supuesto y no puedo creer que haya salido el maravilloso Abel Picabo de la moral distraída mandándole un saludo y Princesa Alba eso es una primicia pero tremenda tremenda así que muchas gracias a todos por los comerciales que nos llegaron se nota la creatividad se nota los triónicos que somos y espero que esto que estamos viendo acá después lo podemos demostrar en un fogón con un sketch que nadie después se la chunche ya sabemos que todos tienen las capacidades reales para hacerlo así que esta invitación es trasladar este tipo de comerciales a los fogones así es genial acá el SB si un bolillar de acá al mundo ya me está llamando TVN me está llamando Canal 13 están preguntando quiénes son los ejecutivos acá de estos comerciales de estos saludos del canal porque ya nos quieren ver en todos lados así es me está llamando el teléfono a todos porque no puede creer un producto de la compañía aquí en la mira me están diciendo que aquí en la mira sí sí buenísimo mira una pregunta creo que la mayoría de quienes te conocemos sabemos que tienes un don un talento innato para la danza para el baile pero he recibido la información también de que ocultas un talento especial también la verdad sí yo sé bueno como ustedes me han visto haciendo danzas urbanas zumba todos los miércoles y viernes en el estadio municipal de las condes desde las 7 hasta las 8 de la tarde pero sí tengo un talento culto Fabri que si querés te lo puedo mostrar me encantaría me encantaría yo de hecho estaba esperando esta sección principalmente esta sección para ese talento culto perfecto voy a grabar este momento porque esto es inédito inédito me voy a poner de pie perfecto cuéntanos que vas a hacer negra mira estoy acá con la guitarra yo bueno como todos saben yo bailo no canto mucho pero esto es algo que yo un día estaba practicando quería aprender tocar guitarra y me salió este truco que voy a mostrar ahora es difícil igual no sé si es un don pero es algo que algo que ha costado que yo lo he presentado en otras partes y ahí entró muy atentos voy a ver si me déjame ver que déjame ver si esperaba un poco estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo yo estaba preparado ¿se escucha bien o no Fabricio? muy muy bien si 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 mira yo mi don es el siguiente yo puedo decir tu nombre Fabri con la guitarra puedes decir mi nombre con la guitarra si puedo decir tu nombre tocando la guitarra vamos a ver pregunta ¿querés que diga Fabricio Godoy o Fabricio solamente? si pudiese ser Fabricio Godoy impecable ya va a ser Fabricio Godoy un aplauso negra no esperaba menos no esperaba menos voten por mí para poder ir a concursar con este talento yo sé que es un don que alguien me entregó quiero mostrar al mundo y me gustaría mostrarlo por primera vez al Simón Bolívar oye hablando de talentos y aprovechando esta plataforma aprovechando que estamos en vivo y aprovechando que estamos llegando de aquí a todo el mundo queremos compartir con toda la comunidad con todas las familias se ve que en nuestro grupo también hay personas que tienen un gran talento así que tenemos tenemos ahora esperando en el chat continuo a nuestro querido Balú y hasta quería Balogás quienes van a estar dirigiendo la siguiente sección que se llama que se llama el show de talentos de Simón Bolívar Buenas chiquillos aquí estamos desde el show de talentos imagínense cuánto talento tiene Simón Bolívar tiene harto pero aquí lo vamos a ir viendo y tenemos un poco de todo antes de todo quiero empezar a anunciar a mi compañera de transmisión que por favor se presente ya misma no creo que voy a tener que improvisar un poco porque no escuché nada de lo que me dijiste pero como todo esto está un poco pauteado sé que me preguntaste por algo que estoy haciendo en mi tiempo libre y la verdad es que sí, estoy ocupando mi tiempo libre en hacer cosas con alambre por ejemplo tengo esta figurita no sé si la logran ver escucha, no se ve nada, a ver aquí un cabro haciendo surf ¿qué tal? miren aquí tengo otro personaje y lo hice andando en bicicleta ahí un poquito y también para gente personalizada ¿qué tal? ¿quién es este? a ver, comenten ¿quién es? ¿adivinan quién es o no? miren aquí me dibujé a mí pero en la playa ahí ha costado ¿qué tal esa? eso pues así que atentos ahora porque vamos a presentar a nuestro primer talento y ahora te toca a ti no se escucha no se escucha ¿no es cierto? ya pero ¿por qué ahora me siento solo? ya a ver lo que voy a hacer ahora es que vamos a vamos a probar primero si es que el estimado primer actor el que nos va a presentar nuestro primer show está con el micrófono activo que es el señor Renato Farías a ver ¿está por ahí señor? buena buena bien Renato ¿cómo estás? bien ¿y tú? ya bien ansiosos por recibir este espectáculo oye te damos el espacio para ti para que puedas conversar y hacer tu show para que toda nuestra comunidad esté atenta ya 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 yo voy específicamente voy a hacer un rap o sea voy a cantar una canción hecha por mi ser la hice cuando estaba aburrido por el tema de la cuarentena y salió bacán y decidí mostrársela ahora al aniversario y mostrársela a todo el cabrón del scout eso así que no sé si empiezo ahora o este es tu momento de brillar Renato así que dale con todo cuando estés listo ya entonces empezamos o sea Diego avísame si si se escucha la canción de fondo a ver a ver a ver a ver si se escucha se escucha Renato así que dale lásate con todo no más abor a ver si no hay motivación alguna trepo mi imaginación con todos los sueños que reúna a buscar mi historia mi bosque es mi laguna es un viaje silencio como la noche es la luna siento el olor de la montaña Las raíces de sus árboles surgiendo como vida en mis entrañas Puedo verme la risa, la brisa que nada empaña Y sentir el fuego en noches frías me acompaña En un río que se une con el cielo me baño Mejor vivir un sueño que morir de un engaño Puedes viajar en el tiempo que te parezca extraño Sin imagen de esa estrella de hace 500 años La conexión hace sola, no la esfuerzo Converso, converso con el universo Pero cuando entro a este mundo perverso Con un meteorito que choca con otro Me disperso, con la palabra me voy lejos Me paseo por las conciencias Porque la ciencia no tiene reflejo Me ponía antes del espíritu de un espejo Y... Son mis mitos, mis leyendas No puedo quedarme, me tengo que marchar Ojalá entiendan Me voy de mano con los astros La nube me abre el paso Y mis pasos en el viento dejan rastro Ok, ok En este viaje mi gusto me voy a dar Quiero ver a mi ser por el infinito andar Que hace imposible posible en mí navegar Como plantar una cenilla en lo profundo de mi mar Un talamuz a regalarle mis canciones Que todas me dejen ver la luz de sus corazones Y desde una burbuja Tactar las constelaciones Y que un mago me la estatua de la piel De las ilusiones En mi conciencia estoy buscando un sitio sano Dejo de la avaricia que le brota al ser humano Hay gente que no me entiende Y por eso a veces mi hermano Sostengo diálogo con los marcianos Cuando cerca de mí se pelea Y siempre me levo como el humo de la chimenea Pues yo siempre estoy aquí dando cara Y eso fue gente Aquí estamos Excelente Renato Excelente Un aplauso desde acá Un aplauso desde acá Uy, qué buena Renato Y esta es una canción original, ¿o no? Sí, así es Sacada, honestamente, honestamente Qué buena Yo por mi lado cero talento para la música Pero por el tuyo Sobra todo talento en mano Qué felicitaciones Vale, vale, vale Muy bien Tenemos un par de preguntas Esto lo tenemos aquí un poquito planeado Pero vamos a ver si te sorprendemos con alguna pregunta Queríamos saber Cómo nació tu interés por la música Y hace cuánto tiempo Mi interés por la música Fue que yo Busqué rap Sí Y busqué principalmente rap chileno Y hay un cantante Que me llamó demasiada atención Que fue por el que empecé por él Se llama O sea, un grupo que se llama Tiro de Gracia Que empecé con Con Sueños Que es una canción de ellos Y de ahí empezó mi pasión por la música Por el rap Y llevo Cinco, casi seis años Con el rap Y hace dos años Empecé a hacer canciones Ya, buenísimo Buenísimo Así que hace dos años Ya estáis componiendo tus propios temas Sí Sí, a ver A ver ¿En qué o quiénes te inspiras Para crear tus canciones? Bueno, la verdad O sea Me inspiro solo Porque Estas canciones son como Lo que me ha pasado Por lo que mi mente pasa O por lo que suelo hacer Y la verdad es que Mi inspiración es Soy yo Principalmente soy yo Y eso más que nada Porque no No hay alguien que me inspire O no hay algo que me inspire A hacer rap Sino que me inspiro yo mismo Para hacer algo Que me gusta hacer a mí Y que me encanta Desde hace tiempo Ya, buenísimo Buenísimo Y Última pregunta Así que tú tranquilo Relajado Si te notan las orejas Medias rojas Así que tranquilo Respira Relájate Hace calor Hace calor Sí Y La tercera pregunta Y esta es la que más me gusta Porque no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando De hecho de talento Entonces Atento Hemos notado En campamento Que eres bueno para comer Y eso es innegable Así que queremos saber ¿Cuál fue la cantidad Más grande que has comido De cualquier tipo de comida O cuál fue la cantidad La comida más rica En campamento Por responder O sea O sea ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad? Ah bueno Ya La mayor cantidad De comida que he comido Fue una vez Que estaba En la casa de mis abuelos Que me comí Cuatro platos y medio Cuatro platos y medio De frío con salsa Hasta arriba Que fue cuando Tenía demasiado hambre Pero eso es como una olla ¿Qué tal hermano? No lo vi Uno con salsa Y en campamento La mejor comida que he probado Sin duda Son las lentejas con lechuga Las lentejas con lechuga Innegable Un plato Característico En todos sus años Son las mejores Excelente Ya pues Renato Muchas gracias Por compartir tu talento Con nosotros Ahora Vamos a ver Gracias a ti por invitar Excelente Gracias a ti por participar Y queremos ver ahora Si es que Nuestra coanimadora Está por ahí Ahora sí Confírmenme Si me escucho Por favor Si Te escuchamos Ya Ahora sí Estuve hablando De Nante Pero parece que Salió mal Pero hasta en la tele Pasa Así que ¿Por qué a nosotros No nos puede pasar? Ya Ya Entonces Lo que vamos a hacer A continuación Es presentar A nuestro segundo talento Pero vamos a confirmar Si es que Esta persona Tiene audio Es una persona Que quiere compartirnos Sus últimas enseñanzas Quizás Y Es una de las unidades Más pequeñas De nuestro grupo Así que Queremos dar el paso A nuestra pequeña Y gran invitada A la Easy Medalla Hola Ishi ¿Estás por ahí? Hola Excelente ¿Cómo estás Ishi? Bien ¿Y tú? Bien Pues todo bien Por aquí Ansioso De ver Este espectáculo ¿Qué nos vas a hacer Hoy día? Voy a enseñar Un katá Que es de karate Es una serie De aplicaciones Casimo Y voy a hacer El Y también Voy a hacer Una demostración De defensa Personal Con mi papá Ya Excelente Entonces Ishi Parte cuando Quieras Este momento Es tuyo Disfrútalo Estamos todos Atentos Ok Pero Este Ñ Este Sí ¿Qué Si Ya Quieras ¡Gracias! ¡Qué buena pasada que le mandaste a tu papá, Isi! ¡Oye! ¡Increíble, increíble! ¡Oye, Isi! ¿Cuánto tiempo lleváis practicando karate? ¡Cuatro años! ¡Cuatro años! ¿A qué edad empezaste? A los seis, sí tengo cuatro, pero voy a cumplir diez años. ¡Uy, pero lleváis más tiempo entrenando que yo! Yo nunca he practicado nada con artes marciales, pero me gustaría la verdad, así que te voy a pedir clases. Espero que no me cobres, o si no, no te voy a aceptar en el zoom de la manada. Oye, otra pregunta para la Isi, ¿qué nombre los colores de cinturones que existen y que diga qué color de cinturón eres tú? Bueno, parte de cinturón es verde con rayas cafecitas porque hay distintos colores y si no están lo suficientemente avanzados para así, al siguiente cinturón te ponen las rayitas del siguiente cinturón. Y los colores son blanco, amarillo, naranja, azul, verde, café y negro. Negro es el más lindo. O sea que está cerca de ser casi que una ninja. No, afírmese, afírmese toda la gente porque ya tenemos nuestra persona que nos va a defender ante cualquier conducta de violencia en campamento. Perfecto. Ya, y la última pregunta que es la que todos esperan, la que no tiene nada que ver con esto. Hace un tiempo atrás, voy a contextualizar, la manada hizo una pillamada en la cual teníamos que como familia cocinar cada uno una pizza. ¿Ya? Pero esta pequeña criatura que nos acompaña por acá hizo una pizza para ella sola. ¿Fuiste capaz de comerte la completa o no? ¿Fuiste capaz de comerte la pizza completa? No, me comí como un pedacito y a la mañana se lo comí a mi papá. Te robaron la pizza. Igual no estaba tarde. Pero tu pizza tenía bordes de queso, creo que era la pizza la mejor, ¿o no? Sí, pero no funcionó tanto el borde. Ya, pero son cosas que te pasan. Así que a seguir intentándolo y muchas gracias por compartirnos tu talento. ¿Ya? Así que ahora, chiquillos, nos preparamos para la siguiente presentación. Chao, Isi, muchas gracias. Chao. Ya, nuestra primera, nuestra siguiente persona es una persona que quería dormir, la verdad. No, ya no hay favoritos. Ahora son solo enanos con los que uno trabaja, no más. Y vamos a decir que esta es una persona que ha estado mucho tiempo en el grupo y que fue una de mis primeras luvitas. Así que, adelante, Dele. ¡Holi! Hola, ¿todo bien por allá? Sí. Ya, excelente. ¿Ya estás preparada y lista? Yo te envío un video. Sí, yo lo vi, pero es que no lo puedo transmitir. Va, ya, bueno. Deja entonces prepararme porque yo pensé que iban a mostrar el video. Así que, si me voy de falta, es tu culpa porque yo dije. Ya, entonces vamos a hacer que la vele el hongue por mientras y vamos a ver si es que el Nata está listo. A ver, Nata, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ya, excelente. Bueno, darle la bienvenida al Nata. Nata es una persona que se integró este año a nuestro grupo. A pesar de todas estas circunstancias, hemos tenido una gran cantidad de incorporaciones, más que el año pasado, que fue todo el año presente. Esto no es que es imposible. Lo que podemos hacer es que estamos en un año grande de incorporación. Nata, ¿qué es un poco sobre tu talento? Sí, excelente. Como vos, no se escucha, no se escucha bien. Ya, Nata, cuéntanos un poco sobre el talento que vas a hacer hoy. Ya, lo que yo hago se llama beatbox, lo cual es una rama del hip hop. Y esto se basa en hacer como la base instrumental para el hip hop o freestyle, en mi caso. Ya, mira, entonces, nos vas a deleitar con una clase maestra de beatbox. Ya, a ver. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, se ve malísimo Pero a ver Yo no escucho muy bien No sé si tú lo escuchas Para que le subas todo tu volumen A ver, me avisan por interno Que estamos buscando soluciones A ver si es que nuestro Nuestro personaje aquí Ilustre de otras malinas Puede hacer este milagro De hacer funcionar esto Yo por otro lado Voy a seguir mostrándoles las cosas que hago con alambres Ya pudieron ver Que hice a un surfer Que no se nota mucho Porque mi fondo es malísimo Pero, miren, también hice Una flor Con un solo alambre Miren, este está increíble Uno de los que más me gustó Una persona jugando paletas en la playa ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Soy Belén De la avanzada Está bueno Y bueno A ver También le hice un par de pokémones A unos amigos A un amigo Al animador del programa Le hice una nave De Star Wars Ahí apuntaré alguna foto Para ustedes en su momento ¿Ya? A ver cómo estamos Del video Estimado señor Me dicen por Sí Dicen que en unos minutos Así que Ya pues Belén Cuéntanos un poco Haznos una pequeña introducción Bueno, yo Son posturas que son más bien complicadas Dentro de todo Que me Tienen que tener tiempo Y paciencia Entonces Igual es como un desafío Para mí Como poder Haberlo logrado Quizás Creo que Que eso es como lo que Yo lo muestro Con mi talento Porque al final Nunca lo Lo pensé Sí Para explicarles A todos Los que nos están Escuchando Lo que nos va a presentar La BN Es un show De flexibilidad Y se van a caer Hacia atrás Con las cosas Que hace Así que Me avisan Por interno Que el video Va en 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Hola Soy Belén De la avanzada Minchiqueo Y bueno Como algunos ya sabrán Yo estoy sacando Ahí va Ahí va Ahí lo dicen Eso dicen Y bueno Con el tiempo He adquirido Mucha flexibilidad A soportar mi propio peso Y siento que es un avance Y lo que yo considero Un talento Ya que Nunca pensé En lograr las cosas Que estoy hoy en día Logrando a través del yoga Entonces eso Les quería mostrar un poquito De todo Oye ya ¿Qué pasa con el video Señor conductor? Otra cosa también Que me gustaría decir Es que las posturas Que yo estoy haciendo No están éticamente correctas Lo que quiere decir Que no están hechas Al 100% Ya que Yo Llevo Aproximadamente 3 meses Haciendo estas posturas Con constancia Y paciencia Lo cual todavía Me falta Adquirir Un poco de fuerza Para yo poder En algunas ocasiones Estirar mis piernas O cosas por el estilo O cosas por el estilo Gracias por ver el video. Y esas fueron algunas de las posturas más complejas que aprendí hasta el momento. Y eso, espero que les haya gustado. Saludos. Gracias. Ya, señores. Aquí acabamos de ver el video. Y yo he impactado con lo que hizo la Bele porque voy a decir que estoy lejos, 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 lejos de ponerme un pie en la cabeza o cerca del hombro. Imagínense. Ya, yo sé que estoy guatón, pero no tengo tanta flexibilidad. Ni siquiera flaco podría hacerlo. Así que, Bele, cuéntanos un poco en qué estás ahora. Voy a mostrar una en vivo que no lo puse porque no me sale muy bien, pero lo haré igual. Así que le pongo como sapito, abro mis rodillas, engancho mis hombros. Y me despego del suelo. ¿Lo viste? ¡Uy, qué difícil! Estuve a cinco segundos de intentarlo, pero no, me arrepentí. Ya, a ver, vamos a ver. Si es que la gente comenta, lo hago. O lo intento. Si es que no lo comentan, no lo va a intentar porque, fijo, esto va a ser humillación. No, pero ¿por qué dicen esas cosas? Ya, voy a intentarlo, ¿no? Lo intentamos, ¿no? ¿Qué decís tú, Bele? ¿Qué vas a intentar? No sé, no sé qué. No, yo no lo voy a hacer. Voy a dejar de humillarme con el grupo. No, están todos los locos. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Así que no, no sean así conmigo, ¿ya? Ya, pero para continuar y seguir con nuestros comentarios explotaron, haciéndolo. No, están los locos. No lo voy a hacer. ¿Ya? Ya, Bele, vamos contigo. Y la primera pregunta. ¿Cómo nació tu interés por el yoga y hace cuánto lo practicas? Como dije en el video, estoy sacando mi especialidad. Mi tutora es la Maca Vascur, tu hermana. Sí. Y llevo, a ver, como cinco meses, se podría decir, haciendo yoga durante la cuarentena. Siendo una persona muy poco flexible, la verdad. Y llegar como a esto, creo que es un gran logro. Así que llevo cinco meses. Cacha, caleta de tiempo igual. Bueno, todo lo que ha sido la cuarentena, ¿no? Sí, poquito para lo que he conseguido, en verdad. Así que, feliz. Oye, siguiente pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso para ser más flexible? ¿Qué vas a hacer tú? Lo de siempre. Constancia y perseverancia. Y lo más importante es ser constante porque, como yo te dije, yo dejé de hacer yoga como por una semana. Y me costó mucho hacer el paro de cabeza para ese video. Me costó mucho. Entonces, constancia. Porque si uno deja de hacerlo de un momento a otro, le va a costar demasiado. Así que, feliz de lo que he logrado. Oye, excelente, excelente. Y la última pregunta, que es la que todos esperan, la que no tiene nada que ver con esto, es... Ya todos sabemos que lleváis harto tiempo en el grupo. Fuiste golondrina, fuiste lobita, estuviste en la compañía y ahora estás en la danza. ¿Cuál ha sido tu ceremonia más bonita y significativa? Yo creo que cuando pasé de manada a compañía, porque fue una ceremonia en callejones, donde me esperaba una compañía grande a la que yo igual quería ir. Yo quería pasar, tenía altas amigas ahí. Tú estabas ahí, como hermano gris. Estaba la Carol Gallardo, estaba la Meli Muñoz y estaba la Frecia. Y creo que algo que nunca voy a olvidar fue cuando la Carol Gallardo me entregó y se puso a llorar. Y creo que es como lo más importante y me entregaron una carta con un turco. Y la carta la perdí en el cambio de casa, pero creo que tengo un poco memorizado lo que decía, como seguir adelante, todo lo que transmitía y todo como el trabajo que... Me gusta que la gente note cuánto amor le pongo al movimiento. Entonces, eso transmitía esa carta, que se daban cuenta. Y como que de ser tan pequeñita, con 11 años, creo que logré como mi propósito. Sí, mira, yo la verdad es que me acuerdo de esa ceremonia, pero voy a justificar a la Carol, porque ¿qué dirigente o guiadora no ha votado una lágrima por uno cuando ocurre uno de los dos pasos? Para uno, igual es súper significativo ver cómo nuestras mismas pequeñas van creciendo y cumpliendo sus propios objetivos. Entonces, el emocionarse para todos vale. Oye, parece que la gente quiere ver la postura. Voy a intentarlo, pero la voy a hacer rápido. Y si es que sale bien, bien. Y si es que no, bueno, ya ahí veremos. ¿Ya? Así que... ¿Lo hago contigo, Diego? Por favor, para no humillarme. Ya, vamos. Para que me vea chiquito. Seguido. Ya, mira. ¿Cómo se ha visto? A ver, a ver. ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto con los pies juntos? Y esto no va a resultar nada. Y cacho, ya estoy votando todo lo que tengo por acá. Ya. Ya, esto es todo sabido. Ya. Déjame verte. ¿Qué? No, estoy juntos. Estoy juntos. Ahora, abre tus rodillas y mete tus hombros. O sea, tus codos. Ya. Uy, pero se me ve más grande la pelago. Y ahora, engancha tus hombros a tus rodillas. No, no llegan. No llegan. Y ahora, levanta la cola e impúlsate hacia adelante. Oye, esta postura está horrible. Acá, corten. Corten acá. Oye, me pegué en el suelo. Esto no vale. Ya vamos a parar acá. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a guardar un poco con postura. ¿Ya? Pero bueno. Eso, nuestro chugo de talento está llegando a su fin. Solo quiero decir que tengo un don oculto que quiero compartir con ustedes. Es que mi cabeza es como una pizarra. Y es que me puedo transformar. ¿Ya vieron qué puedo lograr aquí, limpo? Y miren. Y se borra el tiro. Y se borra el tiro. Miren, ahora, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estás haciendo? Soy el avatar. Pues, ¿cómo lo cachan? El avatar Anko, el maestro Aire. Y, miren. Se borra el tiro. Aunque usted no lo crea, he descubierto un don en mi cuarentena. Eso. Así que, sin más que decir, ahora hacemos el paso al estudio. Adelante, estudio. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para la Bele, para el Nata, para el Rena, para la Easy. Tremendamente talentosas, tremendamente talentosas, tremendamente talentosos. En el ESB hay muchísimo talento, gente. Estamos en vivo y en directo. Y disfrutamos de un beatbox increíble. Posiciones flexibles, extremas. Vimos a Balú ahí dándolo todo, grande Easy. Y esperamos en el futuro que quizás nos pueda hacer quizás algún taller, alguna especialidad, de defensa personal. Grande Rena también, con esa tremenda composición y con todo ese talento. Aprovecho rápidamente, nuevamente, de saludar a nuestro director de arte, a Felipe Sánchez. Pueden seguirlo en Felipe SP-Audiovisual, quien nos ayudó con todas las gráficas de transmisión en vivo. Y también a nuestros amigos de Cuentas-Digitales SCL, que han permitido mantener la transmisión en vivo. Y que esté saliendo todo muy bien. Oye, Fabricio. Tremendos talentos que tiene Simón Bolívar. Estoy impactada con lo último que vimos de nuestro querido responsable de Grupo Balú. Se agradece la buena onda, por supuesto. Hay talento. Hay talento. Hay talento. Tremendos talentos. Oye, yo quiero saber, que nos escriban por ahí, cómo se encuentra el papá de la Easy. Después de ese knockout que le pegó la Easy. Tremenda luchadora de Estadates. Felicitaciones. Felicitaciones a todos nuestros rappers de la avanzada. Ahí tenemos beatbox y tenemos improvisación. Así que estamos listos para... ¿De qué a Viña? Ya lo dijimos al inicio de la transmisión de ¿De qué a Viña? De seguro, de seguro. Por supuesto, la vele con su constancia y todo el trabajo que requieren las posturas de yoga. Muchísimas felicitaciones. Y espero que el Diego siga trabajando en su flexibilidad, porque es muy importante tener el cuerpo. Yo brevemente les quería compartir también, encontrar acá en mi baúl de recuerdos, un pequeño homenaje al tercer lugar de un show de talentos del año 2005. Yo sé que algunas de las personas que están conectadas se acuerdan, pero quien le achunte a qué fue lo que gané o cómo ganamos este tercer puesto, yo me comprometo a darle un chocolate al que le achunte que diga el Fabri y compañía ganó el tercer lugar haciendo tal cosa. Yo me pongo con un premio. El año 2005. El año 2005. Hoy también comentarios, vi muy rápido por ahí, no sé si sigue, Lavero y Felipe González, unos grandes también guiadoras y dirigentes. Decidimos obligar un fuerte abrazo a ellos y a todos los demás que nos acompañaron por ahí desde el año 2000 adelante, a quien tuvimos el placer de compartir un montón de momentos, de campamentos, de reuniones. Un abrazo muy, muy grande. Mira, te parece si leemos rápidamente algunos comentarios, está que arde en la casilla aquí en YouTube, compartamos un poquito. Perfecto, el chat está que arde. Mira, todo partió con el beatbox, perdón, con la improvisación del reina, todos diciendo reina a un seco, de aquí a unas competencias de gas, yo leí por ahí. Ahora tenemos a la Isa, a la mamá de los hogás, que está mirándonos, un saludo para ella. Tenemos a Antigua Balú, la Verónica. Bueno, saludos, Vero, para ti. Ahora, Diego Bascur, el que estaba ahí haciendo las posturas de yoga en nuestro Balú. Tenemos, por supuesto, a La Racha, que está también por ahí, que ella dice que ella ganó el café del año pasado, en el show de talentos, que ganó Precioso, La Racha, el año pasado. Sí, nos faltó en esta presentación La Racha. Así es. También tenemos por ahí a la Isi Medalla, a la Nicole Donoso, Nada, la Sofía Muñoz, la Michelle, la Michelle ahí que escribe muy linda, preciosa. Saludos para todos. Y, nada, sigan escribiendo, sigan comentando. Estamos muy, muy contentos de que sigan acá conectados con nosotros. Hemos reído, hemos pasado por, desde la historia, desde el campus, la house, el cake box, cake boss. Siempre me cuesta decir como que... Nos hallamos varias veces. Nos hallé muchísimo, igual, bueno, bueno. Pero eso. Sigamos avanzando entonces, Negra, te parece, como decías tú, hemos pasado por todo, ha sido una montaña rusa de emociones, pero me gustaría, ya por la hora que es, quizás, como todo lo que hemos avanzado, que veamos cómo van esas tortas. Me gustaría, si podemos, director, hacer un despacho rápidamente y ver cómo está cake box, con la Nicolí, con nuestra recta. ¡Hola! Ya volvimos a la balda. Aquí me estuve enseñando unas cosas, tratando de guiarme, y que no me vuelva a equivocar. Así que hice una mezcla de leche condensada, de leche evaporada, y una crema. Así que esto yo ahora puse la mezcla dentro, o sea, arriba de mi bizcochito, que en verdad parece queque porque quedó malo, pero no importa, va a quedar rico igual. Así que se lo voy a mostrar aquí. No sé si se ve, ahí está, esperando a que quede rico y se remoje un poquito. Así que vale, ¿qué me quieres decir tú? ¿Cómo va esto? Yo aquí ya acabo de cortar el primer pedazo de la torta que preparé. Y eso, es de tres leches con manjar, se me queda un poco líquido, pero no importa, a mí me gusta un poco líquido. Y bueno, mostremos quiénes de nuestro grupo están haciendo sus tortas. Anto, si quieres mostrar tú. ¿Estás por ahí? Pueden desmutear a la... Anto, desmuteate. Aló, Anto, ¿estás por ahí? Anto, ¿estás por ahí? Es pa' verla, sí. Púchala, Anto. Está hablando, pero no. Anto, no te escuchamos. ¡Chavo! Tengo manjar. ¿Y qué va a hacer tu torta? Cuéntanos. Y tengo merengue. ¡Muéstralos tu torta! ¡Me está hablando, pero no! ¡Hasta, no te escuchamos! ¡Hola! ¡Aló, aló! Tengo... ¡Hola! ¡Y yo te ofre tu torta! Cuéntanos. Y tengo un merengue. Tengo un manjar para mi torta. ¿Y vos te ofre tu torta? ¡Ay, eso es lo que me ha pasado! ¡Toma, te ofre tu torta! ¿Y me salga, mamá? ¡Hola! ¡No! ¡Yo te ofre tu torta! Cuéntanos. Tengo un manjar para mi torta. Anto, ¿y nos quieres mostrar cómo está quedando tu tortita con el manjar y el merengue? Cortamos a la mitad la torta. Cortamos a la mitad la torta. Tengo un manjar. ¡Ay! ¡Se ve muy rica! ¿Estás contenta con eso? La vas a decorar ahora. Tenemos también el Nico Ruiz con la mamá de Lanto, que también hicieron una torta. una torta vegana. Una torta vegana. A ver, si nos quieren mostrar. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Ahora sí, hola, ¿cómo están? Ah, sí, perfecto. ¿Nos escuchamos? Sí. Sí, perfecto. Ay, como dijiste, nosotros acá hacemos una torta vegana. No subió mucho, así que va a ser como el queque y encima le vamos a echar el merengue. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Nos pueden contar los ingredientes más o menos? Ah, ya, mira, el queque lo hicimos, bueno, todo vegano, no tiene nada de origen animal, así que ocupamos aquafaba, leche, vegetal, harina, naranja y cacao. Y chispitas de chocolate. Chispitas de chocolate, para más placer. Y hicimos un merengue que también es de aquafaba. Y no sé si se ve. Sí, sí se ve. Como pueden ver, estamos haciendo torta. ¿Nos puede explicar para la gente que no sabe lo que es el aquafaba? Ah, ya, el aquafaba es la reducción de la cocción del agua de los garbanzos. Uno hace los garbanzos, echa un puñado de garbanzos y cuando estén cocidos uno los cuela y el agua que queda lo sigue hirviendo hasta que reduzca, reduzca y esto queda igual de la consistencia que una clara de huevo. Oye, qué sorprendente, ¿eh? ¿Quién diría que de un garbanzo uno puede hacer un merengue? Sí, también hay muchos recursos para el huevo que la gente no sabe. El plátano, la manzana rallada, la chía, todo lo que es semillas hidratadas también sirve. Así que hay muchas opciones para hacer cosas veganas y ayudar al planeta con el consumo de animales. A ver, no me gustan las legumbres, pero es muy exquisito. ¿Le puedo hacer una preguntita? Un poquito. Baja todo el reto del merengue. Es que escuché también que servía el agua del arroz o harina de arroz, no sé si eso es real. Mira, con harina de arroz hay algunas cosas que se pueden preparar y otras no porque quedan duras. Por ejemplo, pan y esas cosas no se pueden preparar con harina de arroz porque se endurecen. Generalmente se cocina con harina de garbanzos, con harina de avena, que sirven como para que las cosas queden más esponjocitos. ¡Qué rico! ¡Se ve demasiado rico eso! Creo que lo va a quedar maravilloso. Lo bueno que pasa es que queda igual que un merengue, no se cae. No se cae y está delicioso. Y para decorarlo no teníamos manga, así que recurrimos a nuestra bolsa. Vamos a ver si nos resulta. Yo de verdad no sé cómo lo hacen. Ayer estaba intentando hacer, bueno, una parte de la receta para hacer bizcocho era como batir los huevos a nieve y yo le eché el azúcar al tiro. De partida hay que decir que la Nicole no leyó la receta y la hizo como ella quiso. Por eso le quedó tan malo. No fue así. Yo leí la receta, pero estaba después del en vivo del celular, así que no la podía leer. Yo tengo una mentalidad muy frágil. Y no me acuerdo de las cosas, soy Dory. Así que bueno, traté de hacer un merengue, así como tú, que te quedara así como arriba de la cabeza y no se cayera. Y pude, ¿eh? Pero lo pasé mal. Yo ya veía que la cosa se caía, estaba a punto de caer, estaba a punto de caer. Bueno, nosotros con las cosas como veganas. Uno igual de repente siempre pone como excusas para comer ciertas cosas, porque da lata como preparar y todo, pero igual se da cuenta de que al final es más fácil de lo que uno cree. Ya. Oigan, ¿quién más tenemos por ahí que nos quiera mostrar su decoración? ¿La Belén, parece? ¿Estás por ahí? ¡Holi! De nuevo. Pero ahora con toda la familia, porque más ellos fueron parte de este proceso que yo. En otras cosas. ¿Qué decir? Bueno, pero esta... Sí, levántalo tú porque tengo una niña en tu mano. Levanto para que veamos bien. No puede ser, estoy emocionada. ¿Verdad? Es una torta muy fácil de hacer. Tiene galletas de soda que hacen como una milhoja, manjar y crema para batir, todo juntito, y se deja reposar y queda así de... De... Sí. ¿De sol y la seguridad? Sí. Y frosting encima con chubis. Oye, ¿y qué? ¿O M&M? ¿Qué, perdón? ¿Chubis o M&M? Chubis. Oye, ¿y cuánto tiempo van a hacer la torta? En hacerla, para ponerla en el molde y todo, 10 minutos. Sí, 10 minutos. Pero dejarla reposar es como una hora. En el refri, más rápido, pero al aire libre también se puede. Solamente se tiene que dejar reposar para que se endurezca y haga como una similitud en mi loja falsa. Se puede hacer en campamento, bastante fácil. Miren, ahí tenemos una idea ya para hacer una torta en campamento. Y eso, gracias Belén por mostrarnos tu torta. Espero que la disfruten, que haya quedado quisita. ¿Y qué más tenemos por ahí, la Anto, de las compañías? ¿Estás por ahí, Anto? Hola. ¿Puedes poner tu cámara para mostrar tu torta? Ahí está cargando. Ahí está. Bueno, yo con mi familia hicimos como esta. Uy, no sé. No sabía. Hicimos como esta. El lado colorido lo hice yo con mi hermana y pues el lado blanco con café, creo que. Lo hizo mi mamá con mi papá. Y al principio fue como fácil, pero luego así como de poner el coche sin que se rompa. Y todo ponerlo ahí y después intentar sacarlo, que no pudimos sacarlo. Y lo decidimos dejar ahí. Y fue como... Así que ahora no sé cómo lo vamos a comer, pero lo vamos a comer. Oye, ¿y de qué es tu torta? ¿De qué es tu torta? Es de tres leches, bizcocho de chocolate, mamá y más chubi con rolls. Y con rolls. Con rolls, qué quesito. Está bien bueno. Yo me comía lo que quedaron mal. Esa es la mejor parte. Como que pruebe todos los materiales. Pruebe todos los materiales. Así que yo creo que... He estado esperando a comer, pero no pude. Oye, la mejor parte de comerse es lo que sobra. Sí. Casi... De hecho, manchó en el computador porque estábamos comiendo y se cayó. ¿Pero qué? ¿El teclado? Sí, el teclado. Y me hicieron el teclado de merengue. Pero yo salí corriendo porque pensé que eso me iba a caer. Porque una vez se me cayó. Merengue. Lo hice tan mal que me cayó el teclado. ¿El merengue? ¿Te lo pusiste en la cabeza? ¿Como la Nicole? Sí. Una vez, sí. Jocando, chica. Se me cayó. Yo creo y opino que podríamos hacer hasta un challenge de merengue. No creo ser la única que le complique demasiado hacer un merengue. Y sería muy chistoso si es que a alguien no le funciona. Como a mí. Así que creo que sería una increíble idea. Oye, Anto. Y estabas diciendo que no lo podía sacar del molde. Pero lo cortas ahí mismo y la sacas con una espátula. Se puede comer igual. Es que la otra vez hice eso. Una vez me pasó lo mismo, hice eso. Y se me cayó al piso. Ah, ¿verdad? Ah, pero ahí le pides ayuda a alguien más que te ayude. Ahí todos manteniendo las manitos a los costados para que no se caiga. O se la comen de ahí mismo, con la cuchara ahí. También. ¿Por qué no? O espero, porque siempre, siempre, como que la dejamos en el refrigerador con mi hermana. Y al siguiente día está como casi menos de la mitad. Porque mis papás se van a comer como en la noche. Ya que ellos ven como serias. Entonces, pero no fue eso. No sé, yo te voy a dar un consejo. Cuando yo era chica, dejaba un papelito y decía, por favor, déjame una porción que sea. Dando pena. Así que ahí me servía y me dejaban en un platito la cosita. Tenemos a alguien más que nos ha mostrado su torta, Josefina. Es Tommy Chomi. Impresionante. Tommy Chomi está al aire. Tommy Chomi, habla. ¿Lo escuchas? Hola. Soy Tomás. Y para darle feliz cumpleaños al Simón Bolívar por los 30 años, hice un pastel de queso crema, leche, maravilla y tritón. Lo intentamos hacer, y chocolate derretido que se le echa después. Y para... Y aún no está en su consistencia buena porque vendrá, aunque está un poco líquido, que se mueve fácilmente, y hay que ponerlo seis horas al refrigerador. Tal vez ya han pasado algunas horas. Y aún no se pone sólido como un pastel real, como una torta, pero va a quedar bien, como un pastel normal, pero hecho de tritón en vez de oro. ¡Oye, qué esquisito! A ver, ¿nos pueden mostrar más de cerca para ver tu pastel? ¡Oh, qué rico! Líquido. Parece que le falta un poquito en el refrigerador todavía. ¿Ahora no puedo ir? Ahora no puedo ir. Gracias, Tommy. ¡Qué felicidad hijo más, amiga! Gracias, Toncho. ¡Nada, acá vamos! Con todo, con todo. ¡Eso! Hola, yo soy la Josefina, la tía del Tomás. Y esto lo hicimos juntos. Y bueno, vamos a esperar un ratito más a que cuaje. Y eso. Gracias. ¡Gracias, José! ¡Que les quede muy bien! ¡Vanten fotos después! ¡Disfruten! ¡Nos mandan fotos todos después! Cuando queden listos, levantamos fotos. ¡Increíble! Ya. Estamos listos, entonces. Acá nosotras vamos a seguir armando la tortita. Con las instrucciones de la... Y listo. Hay que cerrar. Ya, gracias a todos. Nos mandan fotos de sus tortas. Adelante, estudio. Gente, ¿cómo están? Seguimos al aire. Seguimos celebrando los 33 años del Grupo Guía Scout Simón Bolívar. ¡Qué ricas se veían esas tortas negras, en verdad! Yo creo que hasta acá sentí la calidez de estar en la familia, cocinando, compartiendo, viendo este programa en vivo. Felicitaciones, se ve exquisito. Y muchas gracias por el aguante, muchas gracias por la motivación. Bueno, eso era un poco lo que queríamos lograr con esta invitación de hacer las tortas en familia y generar un poco ese espacio que hemos logrado construir a medida que pasan los años como familia Simón Bolívar. Que todos nos sintamos parte de esta familia. Y en este momento, cuando crearon sus tortas, cuando las decoraron, cuando les pusieron todo el cariño y todo el amor, eso es lo que representa el Simón Bolívar para nosotros, así que estamos demasiado agradecidos. A todos los que hemos tomado sus tortas se ven exquisitas, deliciosas, y cada una es su parte. Aquí tenemos a uno de los que presentó la torta. Así que yo voy a comer una torta exquisita. Te veía espectacular. Ojalá todas las familias se motiven, aprovechen, todavía es temprano, pueden cocinar algo, lo que sea, compartir. Pero la idea, como decía la negra, es estar en familia, es estar todos juntos. Es que a pesar de la distancia, nos sigamos reencontrando en estas instancias que son para celebrar. O si no, puede hacer hoy día, aproveche mañana, domingo. Motívese, todas las familias juntos, papás, mamás, primos, primas, abuelos, abuelos, hijas, hijas, todo el mundo que se motive. Y de seguro, si haces alguna tortita, algún pastel, algo, una fotito, nos etiqueta ahí en el Instagram, ese bebé, para que después del aniversario vayamos compartiendo también todas esas maravillas culinarias. Así es, eso es lo importante, compartir y mantener todo el amor de la familia. Y qué mejor con una tortita acompañada, con un café o con un té, con este frío. Sigue, sigue, negra, en llamas, el cajón de comentarios. Muchísimos saludos también. Se ha ido sumando gente. Agradecemos gente también por su preferencia, por mantenerse conectados con nosotros. Saludos, veo últimamente mucho a la Sofi, Eva Cornejo. Saludos a todas las personas que están mandando saludos. Así es, saludos a todos. Y oye, Fabri, te cuento un poco lo que tengo acá. Es algo que te pongo directamente, Fabricio Godoy. ¿Cómo? Sí. Bueno, tú sabes que el Simón Bolívar está construido de millones de recuerdos de hace 33 años. Muchas historias. Y yo acá tengo un recuerdo de hace 9 años. ¿9 años? Sí, tengo un recuerdo de una anécdota, de un espacio que compartimos hace 11 años por allá, por Icalma, en Temuco, hacia la provincia. Los que se acuerden saben que fue un campamento notable. Un campamento lleno de paisajes maravillosos, de muchas vacas, de los fogores. Un poco real. Un pavo, no me acuerdo qué era, y hablaba con nosotros. Así es, de las copas y pillas que nos hacía la señora. Sí, riquísimas. Un abrazo a la gente y calma, que nos están viendo también. Sí, los calcetines y todas las cosas que nos hacían, nos tejían con lana de oveja y todo. ¿Qué tienes por ahí, Lebra? Mira. ¿Mi nombre? Mira, mira, mira. Un poquito más, a ver. Uf, se borró, se borró. Se borró, se borró. Acá está. Acá está. No, ¿quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? No te puedo creer. ¿Cuánta juventud? Fabricio Godoy haciendo salpicón, su especialidad. En todos los campamentos tenemos a Fabricio Godoy haciendo la especialidad de campamento. Bueno, ahí estamos viendo el control de calidad para certificar que la comida va rica, que va sabrosa, que va con cariño. Muy bien, recuerdo, Negra. Excelente. Bueno, y esto es un adelanto. Esto es un adelanto de lo que se viene. Yo tengo uno más reciente. No, muéstrame. ¿Recuerdas de verano, campamento, este fogón, el último que tuvimos con esa bola de fuego que vino desde el infinito y llegó a prender? En un segundo el fogón fue súper emotivo. Tremendo, tremenda emoción, tremenda gestión también de crear ese fogón. Recuerdo el silencio previo al encender el fogón y la voz de asombro de todos los participantes. Al unísono. Exactamente, al unísono, antes de que se prendiera este fogón, que se prendió también de manera maravillosa, muy instantánea. Así que un gran recuerdo y una gran anécdota que, por supuesto, las generaciones que están ahora quizás la van a recordar por muchos años más, si no es por toda su vida. También otra cosa que recordar de ese campamento fue el fogón simbólico que nos regaló la avanzada en su peña. Exactamente, un fogón lleno de simbolismo, un fogón que nos habla acerca de lo que vamos a tener que ir cambiando y construyendo a poco por el cuidado y la protección de la naturaleza. Ya que veníamos de muchos años de sequía, hacer un fogón simbólico significa que estamos acordes y somos conscientes de que quizás un fuego extra podía causar algún daño o algo así. Así que felicitaciones por ese hermoso momento al avanzado de mi chequeo. Precioso. Y así como ese recuerdo y todas estas anécdotas en la historia de Simón Bolívar, estamos llenos de ellas. Y de seguro vamos a, por lo menos, construir 10 años más de historias y recuerdos. Te invito, Negra, a que después de este bloque comercial vayamos a una sección especial que va a tratar acerca de todos aquellos recuerdos, anécdotas, historias sabrosas que han contribuido a esta historia general de Simón Bolívar. Vamos, Teleto. Podemos dejar a los invitados a nuestro programa de conversación La Culeyes. Donde tendremos invitados especiales Cada sábado a las 11 de la mañana. Sorpresas y muchas risas. La diversión la ponemos nosotros. ¡Los esperamos! ¡Bye! Hola, soy Vicente Cifuente. Les quiero mandar un saludo y un abrazo súper grande al grupo Simón Bolívar de Guías y Scout en su cumpleaños número 33. Muchas gracias por sus labores como Scout. Siempre son una ayuda a la humanidad. Y aquí nosotros desde la vereda de la música también queremos mucho a la humanidad. Así que les mando un saludo muy grande, afectuoso. Celébrense y cuídense. ¡Chao! Ay Dios mío Dicen que no soy talentosa Dicen que no soy chilena Dicen que estoy hecha Y en verdad, en verdad Ustedes están hablando mucho Pero ¿quién te está escuchando? Mientras ustedes se ven bien mordidos Yo me veo bien rica Ajá Hola familia del S.B. ¿Cómo están? Espero que todos en su hogar se encuentren muy bien Les cuento algo Yo vengo del 2030 Y llegué aquí Y ando media perdida Así que Como ando media perdida Y quiero saber un poco de la familia del S.B. Tengo El placer De que alguien de la manada Me cuente alguna anécdota Vamos Anto Cuéntanos un poco Una historia Que hayas vivido en el 2020 ¿Cuál historia puede ser? Que en esta semana He estado practicando un truco Que aprendí hace poco En una patineta Y eso Lo estoy practicando Cuando me voy a dormir Tomo once Y practico un rato Y después me voy a dormir Oye Anto Y cuéntanos Un pajarito me sopló por ahí Algo de De una historia Cuando estaban en el río Un campanito de verano ¿Qué sucedió ahí? Sí ¿Qué pasó Anto? Estábamos ¿Qué pasó? Íbamos a ir al lago Y estábamos en la roca Y yo me repelé Y me caí al lago Y todos se cayeron después Y al Mati Se le cayó el pan al agua O sea al Santi No Se le cayó el pan al agua Oye pero ¿Cómo te caíste? No se le cayó el pan No ¿Qué hicieron después? ¿Queron todos mojados? Sí ¿Anto? ¿No escuchas Anto? ¿No escuchas? Sí Ah ya Oye En el campamento de verano El 2020 ¿Qué fue lo que más te gustó Que viste en ese campamento? ¿Te acuerdas? Algún fogón Algo Que te ha llamado mucho la atención Ah sí que Un día hicimos un fogón gigante Y había como Una red Y pasó algo de fuego Así fue Y Y Oye sí Sí para todos fue así pero Muy impactante Ese tremendo fogón Que hicieron Nuestros dirigentes Del grupo Que para todos fue algo sumamente importante Galdo Galdo Chistoso ¿Qué me pasó? Que me estaba quemando la cara cuando Estaban cantando Todos estaban quemando Todos estaban quemando Porque Me estaba quemando la cara Oh Sí Pues sí estaba muy fuerte el fuego Qué linda la historia del Anto ¿Qué querés que te digas? Sí Nada que decir Oye Anto ¿Qué te historia que nos Que nos quieras contar? ¿Qué se cortó? Cuando dijiste Lo que tenía que contar ¿Qué otra historia que nos Quieras contar? A tus televidentes Ay que en la noche Yo fui al baño ¿Ya? O sea me dolía la cabeza ¿Y fue el Sandy? Al Nico Y me dieron un auca Y después me fui A la carpa Y sonó el zorro Y el Y el Gabo estaba en la puerta Y yo le dije Y se fue el zorro Se asustaron Y el Gabo se fue a acostar A otro lado Menos en la puerta Oh Estaban solitos ahí El Gabo es miedoso Total ¿Cómo que te dejan ahí? ¿Algo más que contar Anto? No ¿Cómo con la tropa? ¿La tropa tendrá algo que contarnos? ¿Hay alguien de la tropa por ahí? Hola Pancho ¿Qué nos quieras contar? Es que Como nosotros En el Jamborín Sí Algo así En el Jamborín Nosotros compartíamos Subcampos Hola Pancho ¿Cómo estás? Bien y tú ¿Ya? Bien y tú ¿Y entonces ¿Qué pasó con los subcampos? Ya Nosotros En los baños Era cuando había mucha Había mucha gente En los baños Se llenaban Algunas veces Y había Había unos baños Que estaban Había unos Un baños Que estaba sin puerta Y al estar Y teníamos que mucho Esperar mucho Si tenía el agua O así Tenía que esperar mucho Hasta que se ocupara un baño Y un niño No sé Que es Cautera Pero Era De su campo Y En vez de meterse un baño Con puerta Se metía al baño Sin puerta Hacer Hacer sus necesidades ¿Y tú lo viste? Sí Se lo vimos Y no me quería reír Porque Como que Me dio mucha risa igual Después llegué Riendome Donde estaba Donde estaba La tropa Allí al día Eso Esa era Es mi anécdota Del jambor Oye ¿Y alguna otra? ¿Cómo otra? ¿Tendrán? No No Entendrían porque No me acuerdo otra Era fue la más graciosa Por decirlo así Oye ¿Y Te acordáis Ese campamento De unidad Que tuvimos En Callejones? Sí 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 Me acuerdo ¿Te acuerdas De algo Chistoso? Sí Pero es que Eso Parece que Cuando nosotros Estábamos Pidiendo Comida Y Y alajó Y alajó ¿Cómo se llama? Como que Le Le pidió una señora Y no le hizo caso Y el único Como con seña Empezó Porque parece Que parecía sorda Y con seña Empezó a decir Custiones Como groserías Pero chistosas Que le salió El chistoso Que no la podía repetir Acá Pero yo me reí Y mi risa Se escuchó Como a dos cuadras Me imagino Que sí Qué buen campamento Demasiado bueno Muy bueno Muy bueno ¿Algo más Que quieras contar Pancho? No, eso Eso está Gracias Muchas gracias Bueno, yo En Depresionación De la compañía Voy a contarme Como Anécdota Que me pasó En Bueno Yo no sé Si se acuerda Como la gente Pero En campamento De los maquis 2014 Yo era Bastante nueva En el grupo Y la cosa Es que yo no me sabía Cómo les Apodos de la gente La verdad Como que mucho Conocimiento No tenía Entonces Me pasaba Que iba Confundiendo A medio Chile Con diferentes Apodos Y posterior A ese campamento Quedé como La poli Un buen tiempo Así Yo creo Que dentro Del colegio Más o menos Todo un año Me dijeron Poli Porque confundí A una chica Que le decían Poli Pero yo dije Poli Y así Con un montón De apodos Dentro de ese Campamento Me pasaron Un montón De cosas Lejos Yo creo Que uno De los mejores Campamentos Que vi Fue Campamentos Los Magi 2014 Total 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 Y tú Scarlett ¿Qué nos Puedes contar? Yo Hoy alguna Anécdota Mía Creo que La mejor Anécdota Ha sido Ir al Catarama Como La adelantamos En el Comercial ¿Qué hicimos? Se nos Quedó Todo Partiendo Por eso Se nos Quedó Todo Desde Las ollas La cocinilla No teníamos Cómo Comer Pero Salvamos Llegó El amado Fabri Y nos salvó Con las ollas También En ese mismo Campamento Habían Habían Muchos Grupos Entonces Teníamos Muchos Juegos Y Iban Como Sumando Puntos Y Compitiendo Y Toda La Esta Y Nosotros Por más Que Hacíamos Esta trampa Para poder Ganar Un Juego Y No Ganamos Pero Ningún Juego Nada 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 La vida Está ahí Corriendo Mojándonos Pues lejos Lejos El mejor Campamento De la vida Perdimos Todos Los juegos Pero Los dirigentes Estuvieron en todo Momento Con nosotros Muy buen Campamento A pesar de Todas las circunstancias Que nos Pueden haber pasado Dentro de Nada Que decir ¿Qué puedes Opinar tú Diego Que estuviste Dentro De ese Campamento Si Mira Yo voy A decir Que ese Campamento Fue Horrible Fue Horrible Porque Yo estaba Trabajando En la Humanada Y Y me Invitaron A este Campamento Y no Llevaron Nada Para cocinar Imagínate Yo Soy un Guatón Que lleva Caletas No Tenía Comida Para Minas De Comida Entonces Estaba Enojadísimo ¿Ya? Así que Espero Que Ahora La Historia De la Avanzada Sea Mejora La Michi Sorprenderá Es que Fue Demasiado Gracioso Porque Fue En Campamento De Paso Y Estaba Súper Nerviosa Porque Era Nueva Unidad Nuevas Personas Y Tuvimos Justo Una Promesa La Promesa Del Benja Del Rata Y Del Pino Del Felipe Pino Si es que No me equivoco Entonces Éramos Caritas Éramos 37 Si no Me Estábamos Ahí Todos El Fabri La Sofi La Fran Ahí Con La Bandera Estaban Haciendo La Promesa Y De La Me Va Que La Fran Hace Esto Como Que Se Cae Para Atrás Y Todas Estábamos Como ¿Qué Hacemos? Vamos A Ayudarla Nos Quedamos ¿Qué Se Hace? ¿Qué Hacemos? ¿Qué Hacemos? Después Ya Se Volvió A Parar Y Después De Nuevo Haciendo Cinco Veces Así Pa Porque Estaba Como Men Inclinado Donde Estábamos Entonces Se Caía Cada Rato Y ¿Qué Hacemos? Nos Quedamos ¿Qué Hacemos? Fue Como El Primer Buen Recuerdo Que Tengo De Avanzada Increíble Bueno Fijo Bueno Yo Sé Que La Fran No Es Muy Aplicada Con Los Deportes Pero Pero Te amo Por eso Pero Cero Uy Qué Buena Historia Y En Campamento Y En Ceremonia Bueno En Ceremonia Ha Pasado De Todo En Maná Pasan Muchas Cosas Pero En El Clan También Pasan Cosas Interesantes A Ver ¿Qué Pasa Con El Tomé Hola Una Historia Súper Buena Que Nos Pasó En El Clan Estaba El Diego La Nicol Ya No sé Qué No sé Qué Es Un Campamento Que Era En Callejones Y Íbamos Todos Era Mi Primer Campamento Íbamos Todos Tranquilos Me acuerdo Que llegué Tarde Perdimos Un Tren Sin Querer Sin Querer Y Íbamos Tranquilos En El Metrotren Echando La Talla Hablando Riendo ¿No? Todo tranquilo Hasta que de repente Aparece un señor Grabándonos Con un celular Y nosotros Así como Debe estar grabando El Metrotren Está su primera vez Viajando No sabemos Que está haciendo De repente Empieza a hablar Miren estos jóvenes Que vienen haciendo Desórdenes Dentro del Metrotren Haciendo bulla Uno que viene De trabajar Cansado Y nosotros Fue como Pero señor Lo sentimos ¿Por qué no nos dijo No nos dijo No sé Pueden bajar El volumen No sé Y nos estaba grabando Para funarnos En Facebook Creo En Facebook Y nos dijo Mi sobrino Los va a subir Al Facebook Los voy a funar Y Pucha Todavía no No he visto Mi funa En las redes Así que Sí En el momento Horrible 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 Y Quizás Ahora Me identifican Claro Esa es una anécdota Que nos pasó No En verdad Esa cuestión Fue Estábamos Todos Ahí En el Metrotren Volviendo A Santiago Y aparece Este tipo Grabándonos Así como Hola a todos Y todos quedamos Así como ¿Qué? No fue yendo Ya así como Saludamos a la cámara Sí Mi primer campamento Y Fue una Una pena Nada que hacer Esa es la experiencia De acá en Scouts Aleatoria Y random Buenísimo Uy Ya Parece que Aquí queda Alguien más Por contar una historia O no Parece que no Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es que nos vamos a ir A comerciales Señores Tocan unos comerciales Y vamos a ver De quién es el siguiente comercial Muchas gracias Adelante estudio Buenísimo Buenísimas las historias Negras ¿Qué te pareció? Así es Tremendas anécdotas Que nos llenan De tantos recuerdos Favri Así que Muchas gracias A todos Por contarnos Porque a pesar De que es la misma historia Cada persona Lo vive de una forma Diferente Y eso siempre Lo hace muchísimo Más entretenido Por ahí Vamos a tener muchos recuerdos Y vamos a tener muchos recuerdos Muchas historias De todo lo que ha pasado En cuarentena Ya llevamos varios meses Haciendo escultismo Haciendo reuniones Juntándonos con las unidades A través de diferentes plataformas Y no sé ¿Qué opinas tú Cuáles han sido Los mejores éxitos Aquellos detallazos Que lo podría decir En cuarentena Le hemos rompido Con los cabros Mira Yo creo que Lo más importante De todo Es seguir Construyendo Escultismo Finalmente Con las diferentes Cosas Que nos ponen En el camino Uno nunca sabe Lo que va a pasar Ahora no sucedió Esto Por primera vez En la historia Como contemporánea De Chile Que tenemos Toda esta situación Por lo tanto Hay que ir reinventándose Y logrando Que todo pueda salir De la mejor forma Tanto para los beneficiarios Como para nosotros Los dirigentes Y ahora Yo creo que Lo que más Me ha gustado Un poco De esta Dinámica De cuarentena Online Es que Bueno A las compañías Se le han unido Muchísimas más guías Y eso nos tiene Contentísimas Con la Cami Eso quiere decir Que el grupo También está creciendo Y que si se pueden Hacer actividades Con un objetivo educativo Y que sean atrayentes Para las niñas De manera online Creo que eso es lo que Me tiene como Más contenta Con respecto Como a todo el contexto En el que estamos viviendo Y lo que ha sido No un problema Sino más bien Un desafío Es ir aprendiendo Todas estas nuevas Tecnologías Que nos ponen a prueba Día a día Y que nos van abriendo Un mundo de posibilidades Lleno de cosas nuevas Así es De toda crisis Siempre hay una oportunidad Y es lo que hemos intentado Rescatar un poquito Este último tiempo Vamos ahora Así que sí A la última tanda De saludos Me corrige el director Y luego vamos a ver Cómo van esos campamentos In the house Así es Vamos a ir también Con una de las últimas Preguntas al público Que es para Que es lo que ha sido Qué es lo que más Les ha gustado En versión online Y qué es lo que menos Les ha gustado En esta versión De cuarentena Así que los dejamos Con esa pregunta Y vamos con La siguiente tanda Comercial Jojojo Quiero desearle Un feliz aniversario Número 33 A todos los niños Y las familias Del grupo Simón Bolívar Gracias por ver el video De nuevo Hola Estamos en el camping In the house Estoy tomando mi tecito Porque acá en Punta Arenas Hace mucho frío Pero vamos a ver Cómo está el camping De la EMI De la avanzada Dale EMI Cuéntanos Hola Aquí estoy Soy en mi casa Con mi campamento Con mi pañolín También Esa es Con ustedes Aquí estamos Se me está desarmando Pero Hicimos lo que se pudo Tengo mi pañolín Del campamento Nacional El que fui El año pasado Hace dos años Y el pañolín De mi patrulla De compañía Que es Las Manutas Y este es mi pañolín Aquí estoy Bien ¿Cómo? ¿Llevaste tu saco? Sí Está aquí Acá abajo Con mi almohada Muy bien Buen No hay nada Por el saco En esta cuarentena Sobre todo Si no les gusta Hacer la cama Y encima De la cama Para un saco Es una excelente opción La verdad es que sí En un saco Y te tiras encima Y listo No sin la cama Buenísima Emi Que les dejamos como Camping in the house Yo los estoy viendo Desde mi baño Y yo sé que van a envidiar Pero adivinen ¿Qué tengo aquí En mi baño? Una tele Puedo ver el en vivo Puedo ver el en vivo Del aniversario 33 De Simón Bolívar Mientras estoy En mi baño De camping In the house ¿Qué clase De lujo es ese? Muy poco Se da en este lujo Bueno Con eso terminamos Camping in the house Esperamos que todos Puedan hacerlo Cuando quieran En sus casas Y nos vamos De vuelta al estudio Aquí estamos Noza Oh buenísimo La magia De la tecnología Me trajo No me aguanté Las ganas Y me vine a acompañarlos Para ver cómo están Levantando esos campamentos Un abrazo grande A la distancia Se apunta arenas Emi Qué bacán Que te motivaste También para participar En el camping Nico Qué nivel de lujo Me parece Un detallazo Poder verte desde el baño Y me gustaría Vine para acá Porque me gustaría Que todos juntos Acá Le demos el paso A la negra Que va a venir Con la siguiente sección Con una promesa De la entrevista A nivel nacional Y un personaje De Simón Bolívar Para una pequeña entrevista Que vamos a tener Así que desde acá Le damos a todos Con camping in the house Un saludo Estamos contigo negra Excelente Oye Estupendo Increíble Camping in the house Muchas gracias a Emi Por toda su motivación Por la participación Se pasó Tremendo campamento Saludos por supuesto A Punta Arenas A la Nazarena Que estaba ahí Quizá en el patio De su casa No sabemos Al frío que se expuso Así que Nazarena A taparte las patitas Ahora vamos a iniciar Nuestra nueva sección Que está a cargo De un caminante Tomás Ogas Tiene a una entrevistada Especial Que fue escogida Por todos ustedes En el Instagram Que pudieron votar Por esta persona Que le van a hacer Algunas preguntas Así que Tomás Ogas Estamos contigo Y tu entrevistada Buenas, buenas Mi gente ¿Cómo están? ¿Cómo los trata Esta cuarentena? Aquí Tom As Para toda la comunidad Del Simón Bolívar Bueno En esta sección Vamos a estar Haciendo una entrevista A una persona Que no ha podido Participar mucho El día de hoy Y esa persona Es la Vele De Laban Poli He aparecido Muchos En este Almercado Más de lo normal Bueno, bueno Sin más rodeo Vamos con la pregunta Number one ¿Qué es lo que Más te gusta Del grupo? Que somos muy unidos Que nos conocemos Entre todos Que Que siento que Que somos Una familia Realmente Que nos damos El tiempo De conocer A la gente Y creo que Es algo Que se puede destacar Mucho del grupo Bueno La pregunta Number Solo me sé El one Así que Vamos con la dos ¿Cómo es Estar en Laban? Entretenido Entretenido Creo que Somos una unidad Súper motivada Que de repente Hay que insistir mucho Para que hagan las cosas Pero que las hacen Con mucho amor Y Somos Somos Muy unidos Así que Bacán Buena Buena Es como Se da En casi todas Las unidades Oye que sí ¿Hay algo Que le cambiarías Al grupo? O así Así nada más Así nada más Para qué exigir Tanto Si al final Si uno está acá Es para pasarlo bien Y para conocer Gente nueva Y para Para comprometerse Un poquito más Con Con esto De lo que es Scout Y creo que Se lo recomendaría A muchas personas Estar en este grupo Porque Porque al final Siento que no le Cambiaría nada Por más Muy altos Y bajos Que pasemos Creo que Somos Un grupo Bacán Excelente Cuéntanos ¿Hace cuánto año Llegaste a Scout? Llegué en marzo Del 2014 Llevo 6 años En el grupo ¿Y cómo fue Que llegaste? Por Unas Amigas De ese entonces La Darinka No sé si la recuerdan Por un flyer Que Se encontraron Ahí Pegadito En el Los Dominicos Ellas me invitaron Y Y bueno Aquí estoy Mira Mira si tuvieras Que describir Al grupo En una palabra ¿Cuál sería? Familia Familia Por la Hermandad Que se crea Aquí dentro ¿No? Exacto Cuéntanos El mejor recuerdo Que tienes de Scout El mejor recuerdo Que tengo de Scout Más que de Scout En sí Creo que es El grupo En sí Creo que He alcanzado a conocer Mucha gente Bonita Gente que me ha aportado Mucho en la vida Y que me ha ayudado Mucho a salir adelante En la vida A pesar de mi corta edad Porque era una persona Súper tímida Era una persona Que Quizá No creía mucho En lo que estaba haciendo Pero Gracias como A Scout A este grupo En sí Me ha servido Caleta Como para salir Adelante Como persona Entonces Rescato a la gente A la gente De este grupo Que aporta mucho Y que deja Un legado Súper grande Tanto en mi corazón Como que yo sé En otras personas Muy bonitas palabras Y Dinos ¿Cuál es tu danza favorita? Uy Creo que me gusta Mucho Cuando uno es Copa Aunque suene Muy como Muy tradicional Creo que Me motiva mucho Y tengo hartas danzas Que llevar Para cuando Volvamos presencialmente ¿Y Nos podrías Cantar un pedacito De esa danza? Me hace pasar vergüenza Por favor No se puede Ya Pero tú me seguí No No Porque la entrevista Va dirigida Hacia ti Ya Cuando un scout Baila 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 Cuando un scout Baila 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 Hombros 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 Cadera 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 Rodincha Rodincha Rodilla Rodilla Y con el pie 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 Excelente Te pasaste Ya Y mira Cuéntanos ¿Cuál es tu dirigente O guiadora Favorito? Ah Eso No Se queda para adentro Bueno gente No pudimos sacarle esta información Así que Vamos con la siguiente Comida favorita De campamento Las lenteras con lechuga Por muy pegadas que estén O muy quemadas que estén Siempre va a ser lo mejor Buena para las legumbres Bueno Y para finalizar esta entrevista Vamos con la última pregunta ¿Dónde fue tu primer campamento? Como te digo que no me acuerdo Lo más probable es que haya sido en callejones Lo más probable Bueno Muchas gracias por tu tiempo Y eso familia Aquí Tomás Desde la comodidad De mi living Esa es la entrevista Con la Bele Oye negra Que me decís Un saludo Grande al Tomín Que talento Lo dijimos La nueva promesa Del periodismo A nivel nacional Y Bele Un abrazo grande A ti A toda tu familia Oye Creo que lo más importante De todo Es que la entrevistada Fue escogida por ustedes mismos Los que votaron En el Instagram Así que recordar Que es muy importante La participación En este momento En este contexto Por las redes sociales Así que siempre tienen que estar atentos A nuestro Instagram A los que son más nostálgicos Al Facebook Que siempre estamos dando Las noticias por ahí Así que Muchas gracias Al Tomás Ogas Que se la jugó Con tremenda entrevista Con la Bele Así que ya sabes Tú que estás en tu casa Los días sábados Anímate Métete al Instagram Live Sugién Más participación Di todo lo que tengas que decir Porque esta comunidad La hacemos todos Porque somos una familia Y hablando de familias negras Es imposible pensar En toda la trayectoria Del Simón Bolívar En toda nuestra historia Sin considerar también La participación De las voluntarias Y los voluntarios Que entregan el tiempo La dedicación Mucho cariño Y mucho amor A seguir transformando A seguir construyendo Es cultismo Y guidismo Hay que reconocer A todas esas personas Que así como a nosotros También nos han marcado Siguen marcando también El camino del grupo Así es Es importante recordar Que todo el trabajo De los dirigentes Y guiadoras En la trayectoria De Simón Bolívar Es un trabajo Que se hace de manera voluntaria Nosotros escogemos Estar acá Escogemos participar Con ustedes Escogemos querer Guiarlos Y acompañarlos En todos sus procesos Así que Nada Hay que seguir construyendo Y como dije al principio Siempre es importante Recordar Quienes estuvieron Antes que nosotros Para poder seguir Construyendo Hacia adelante Así que Lo que se viene ahora Es una sorpresa Respecto a eso Los dejamos invitadísimos A ver el siguiente video Que nos va a traer Quizás muchos recuerdos Y muchos buenos momentos Hola a todos y a todas Mi nombre es Mariela Echeverría Pero en el mundo Scoutos me conocen Como La Luli Y desde marzo del 2018 Tengo el honor De ser la directora De zona De Santiago Cordillera Que reúne A varios distritos Dentro de ellos El distrito Donde se encuentra El gran gran grupo Simón Bolívar Que está cumpliendo 33 años Así que Muchos saludos En su aniversario En su cumpleaños Espero que lo disfruten Que lo pasen bien En este nuevo modo virtual En que tenemos que vivir Así que un saludo Para todos Todos los niños Niñas jóvenes Para los dirigentes Para las guiadoras Y para toda la comunidad Que genera un grupo Scout Un besito Y abrazos virtuales Para todos Y todas Chao Hoy es el aniversario Del grupo Y quería mandarle Un fuerte abrazo A todo el grupo Simón Bolívar Y al movimiento Scout Hola chiquillos Quiero desearles Un muy feliz aniversario Tuvo el privilegio De poder estar En este maravilloso grupo Durante muchos años De mi vida Y como yo Espero que haya Mucha más gente Que pueda disfrutar De su enseñanza Así que les mando un beso Y deseo que sean Muchos años más Un saludo A toda la familia Del Simón En su aniversario Espero que puedan Seguir cultivando Nuevas amistades Y nuevas aventuras Y que las futuras generaciones Puedan hacer crecer Aún más Este místico grupo Un abrazo grande Chao, chao Hola grupo Quería mandarles Un saludo a todos Y cuídense Del COVID Chiquillos Un abrazo apretado A mi amado Simón Bolívar Hola chiquillos Soy Sergio Torres Un saludo A toda la comunidad Del grupo Scout Simón Bolívar Un abrazo grande Que todos se encuentren bien Y mucho ánimo Para estos tiempos Feliz cumpleaños Mi grupo querido Un abrazo Un besito para todos Feliz de como se han adaptado Y se han acompañado Durante este tiempo Felicidades A comer A comer A comerse Toda la comidita ¿Cómo está la gente Simón Bolívar? Espero que estén todos bien En sus casas Les mando un abrazo Y un feliz cumpleaños Un feliz aniversario Y eso Los quiero mucho Hola soy La Wale Y les quiero desear Un feliz cumpleaños Estos 33 años Del grupo Yay Scout Simón Bolívar Disfruten Aprovechen Porque Simón Bolívar Es una familia Para toda la vida Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Querido grupo Simón Bolívar Que sean muchos más Espero que nos veamos pronto Para poder celebrar Besitos Cariños Abrazos Apretujones De todo para todos Chiquillos Un gran abrazo Y muchos cariños En este aniversario Espero que sean Muchos más Y un especial abrazo A todas las personas Con quien compartí En este hermoso grupo Y a mis exlobatos Chao Que estén muy bien Hola a todos Les deseo Un muy feliz aniversario Al grupo Y aprovechando Decirles Que se cuiden mucho Que estén muy bien Y que les tengo Mucho cariño Saludos Un saludo A todo el grupo Simón Bolívar Felicidades Por estos 33 años De trayectoria Espero que lo disfruten Y nos veremos pronto Saludos Hola a todos Los de Simón Bolívar Solamente quiero Desearles Que tengan Un muy feliz Aniversario Número 33 A pesar de todo Lo que están pasando Y sigan igual De motivados Que siempre Hola hola grupo Espero que estén Todos bien En sus casas Les deseo Un muy feliz cumpleaños Gracias a todos Los que hacen posible Que esto siga adelante Espero que se sigan Queriendo y cuidando Por mucho tiempo más Un abrazo A todos Hola hola A todas y todos Les quiero mandar Un cariñoso saludo Y un feliz aniversario Al querido grupo Y así está Simón Bolívar No va a ser un aniversario Al que estamos acostumbrados Pero espero que lo pasen Increíble Y un abrazo A todas Y todos Los que pertenecen A esta querida familia Hola chiquillos Feliz aniversario Número 33 Al grupo Son 33 años De escultismo De vivir aventuras De remar Propias canoas De hacer Todos los proyectos De vida Muchos Muchos Muchas personas Han pasado por el grupo Y han podido disfrutar Lo que significa El escultismo Con el grupo Simón Bolívar Y estos 33 años Muchos Muchos cariños Que sigan siendo Muchos más Y que puedan celebrarlo De la mejor manera Cuídense todos Que esto lo superamos juntos Feliz cumpleaños Que esta nueva Vuelta al Sol Venga cargada De campamentos Fogones Risas Y sobre todo Momentos maravillosos Les deseo Lo mejor De lo mejor En estos 33 años Y Les mando Un abrazo gigante Los quiero mucho Muchísimas gracias A todos los Ex dirigentes Y guiadoras Que formaron Parte De esta gran familia Simón Bolívar Estamos muy agradecidos De todo el trabajo Que hicieron Durante los años Que nos acompañaron Y que estuvieron con nosotros Sin duda alguna Si no hubiera sido Por su organismo Por su entrega Por todo lo que hicieron Por este grupo Probablemente Sería otra La historia Que estaríamos contando Así que estamos Muy agradecidos Por todo lo que han Podido construir Hoy Y para adelante Es muy importante Recordar Que a pesar De todas las cosas Que nos pueden haber pasado Sean positivas Sean negativas Lo importante Es ser resilientes E ir adaptándonos A los contextos Diferentes Que se nos han presentado Durante estos 33 años De historia Fabi Lo hemos dicho Lo hemos dicho Negra Han sido 33 años Y nos ha pasado De todo Nos hemos quedado Sin colegio Hemos pasado De plaza En plaza Hemos visto Cómo crecen Unidades Cómo disminuyen Hemos visto Cómo se cambian Unidades Cómo se cambian Patrullas Cómo nacen Nuevas unidades También Nos ha pasado De todo Y ha pasado Muchísima gente Me sumo A esos saludos Un fuerte abrazo Y un fuerte Apetón de mano izquierda A dirigentes Y exiguales También Gracias por estar Gracias por haber estado Por ser parte De esa historia Y haber construido Y compartido Con todos Procesos importantes Del grupo Procesos como decías Tú Negra En el que hemos demostrado Capacidad de reinventarnos En la que hemos demostrado Ganas Fuerza Y coraje De seguir adelante Con la convicción De que De que lo que hacemos Es bueno Y no como un trabajo bueno Sino como bueno Para el mundo Que es lo que necesitamos Como seguir construyendo En relación a eso Se nos vienen Diez años más Se nos vienen O sea Muchos años más Pero Intentamos visualizar Cómo será el Simón Bolíar De acá Diez años más Tiene muchísimo trabajo Tiene muchas cosas por hacer Pero lo más importante Es Que se nos vienen Muchos sueños Y mucha gente Desde las niñas Niñas Niños Y jóvenes Que son parte del Simón Bolíar También tienen sueños Y deseos Que quisieron compartir Con nosotros Acerca del futuro Cuando la noche Se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz De las estrellas En mis sentimientos Me vuelvo a encontrar Quiero que me mires A los ojos Y que no preguntes Nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes Que ya no puedes Guardar Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños Sean no las que se van Libres como un viento En mitad del mar Creo que la vida Es un tesoro Sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero amar Hola Hola Bienvenidos todos ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? Hola querido grupo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien Tremendo Tremendo Bolívar En este momento Todos reunidos ¿Cómo nos ha pasado En el aniversario Número 33 El día de hoy? Gente Nos ha pasado demasiado Bien Demasiado bien Hasta me caí ¿Para qué vamos a estar? Qué manera de reírnos Qué manera de reírnos Este día Esta tarde Junto a la comunidad La familia SD Ha estado todo muy increíble Nosotros aquí Desde el estudio de producción Nos ha pasado increíble También Buenísima Oye Ha sido Muchísima risa Nos quedamos también pendientes De los comentarios Por transmisión en vivo También por las redes sociales A la gente que le gustó Que tiene más sugerencias Ideas Fotos de las tortas De cómo quedaron De cómo están celebrando Sigamos celebrando Y sigan compartiendo con nosotros Todo eso que estuvieron haciendo Durante el día Es importante recordar Saludar a todos los miembros El día de hoy La Valogaz La Scar El Diego La Valeria La Nasa La Nico Bonoso Nicolás Ruiz La Fran Barcrati Que no nos puede acompañar hoy día El Seba Que tampoco nos acompaña Pero siempre están en nuestros corazones Pero queremos agradecimientos Especiales Muy importantes A quienes hicieron posible De manera virtual Que es aniversario Por ahí A la Maca Bascur Junto a Javier Que saluden por favor Un abrazo demasiado Muchas muchas gracias Por hacer todo esto posible También es quien nos ha acompañado Es el omnipresente Es la voz en off Es quien nos ha podido coordinar Para lograr Como ustedes vieron Y dar vida A esta nivel Mota 33 Que a pesar de estar en distancia Fue muy muy especial Y pasar así Estoy segura Fabri Así lo decías tú Negra Han sido 33 años Y a pesar de todo De todo De todo Nos encontramos Y nos vimos Y celebramos igual Eso ha sido la tónica Eso es lo que nos identifica Como familia Como comunidad Se ve Vamos a seguir adelante gente De esto vamos a seguir Todos juntos Y todas juntas Y no queda nada más Que disfrutar Agradecer y abrazar ¿Les parece que cerremos Cantando el cumpleaños feliz? Sí No sé cómo va a salir Pero hagámoslo Hagámoslo Sí La gente en la casa también Ya vamos con todo Así que eso Sí Todos a cantar Un caño feliz ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Atento A la una A las dos Y a las tres ¿Cuánto? 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 un abrazo grande a todos en sus casas cuídense mucho, quédense en casa si puede y nos estamos viendo pronto eso chiquillos que estén bien un abrazo, que estén muy bien suban sus fotos de las tortas los queremos mucho ya nos vamos a encontrar si, manden tortas por favor